para desarrollar el panel Experiencia y Buenas Prácticas en la Gestión de Fondos para Investigación en las Universidades de Centroamérica y el Caribe. Este panel ha sido organizado por el Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado, CIRCIP, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM, Managua, como universidad anfitriona. Saludamos a todos los participantes, en particular les hago extensivo mi saludo desde la UNAM, Managua, que tengo el gusto de interactuar con todos y todas en este espacio académico desarrollado en cumplimiento al objetivo estratégico 2 del quinto plan para la integración regional de la educación superior de Centroamérica y República Dominicana PIRES 5, orientado al desarrollo de capacidades de gestión de recursos para fortalecer la investigación científica en las universidades miembros del SESUCA. Quisiéramos extender nuestros sinceros saludos a las autoridades que nos acompañan, a nuestra autoridad anfitriona de este evento y al vicerector general de la UNAM, Managua, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, al señor presidente del Consejo Superior Centroamericano, SESUCA, y rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, maestro Francisco González, que nos acompaña de forma virtual, al señor secretario general del Consejo Superior Centroamericano, SESUCA, doctor Carlos Alvarado Cerezo, al señor presidente del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado, doctor CIRCIP y vicerector de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctor Jorge Herrera Murillo. De forma presencial, también en este auditorio, nos acompaña la directora de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNAM, Managua, doctora Xiomara Lizbeth Videa Acuña, y el director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, doctor Teodoro III, quien hará la moderación del panel. También quisiera hacer extensivo el saludo a las diferentes autoridades universitarias que nos acompañan a través de las distintas plataformas virtuales, así como a los panelistas y participantes que de forma presencial y virtual hoy hacen presencia y permiten que este tipo de espacios de reflexión sean aprovechados para el aprovechamiento y fortalecimiento de la investigación en la academia. Le invito a escuchar el mensaje de bienvenida que nos ofrece el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerector de la UNAM, Managua y anfitrión de la presente actividad. Adelante, doctor Lobato. Buenos días a todos y a todos los presentes. Buenos días, profesor Francisco González, rector de la Universidad Nacional de Costa Rica y presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Buenos días a nuestro estimado amigo, doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, secretario general del SUCA, al doctor Jorge Herrera Murillo, presidente del CIRCIP y vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Buenos días también al doctor Francisco Alarcón, secretario general adjunto del SUCA. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañan, tanto por la vía virtual como presencialmente en este auditorio histórico Fernando Gordillo Cervantes, patrimonio histórico de los movimientos latinos nicaragüenses. Es para nosotros un placer brindarles el saludo cordial, afectuoso de nuestro Consejo Universitario de la UNAM, Managua y en especial de la doctora Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades y rectora de nuestra universidad. Felicitamos al SUCA por haber elegido un tema tan importante, tan vital para las universidades y particularmente para el desarrollo de la investigación, la innovación y el conjunto de la actividad académica. El financiamiento ha sido y es siempre un tema controversial, un tema que también está vinculado a los recursos existentes en el actual contexto internacional. Y no dudamos de que este panel nos va a arrojar luces sobre las posibles vías, soluciones, alternativas, estrategias y metodologías para conseguir un mejor financiamiento vinculado también a nuestras investigaciones cada vez más pertinentes, también en función de las necesidades que tienen nuestros pueblos. Deseamos una vez más una excelente participación y también el éxito a toda la actividad que seguro pues vamos a conseguir importantes avances en este sentido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras que nos ha brindado nuestro vicerector general de la UNAM Managua, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. A continuación quisiera invitar al doctor Francisco González, presidente del SUCA y rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, a que nos brinde un saludo. Adelante doctor González, buenos días. Ahora sí, muy buenos días a todos y a todas. Aquí desde Heredia, Costa Rica, el campus Omar Dengue, en el marco de la celebración de nuestros 50 años de creación. La universidad durante este año pues está de fiesta, celebrando 50 años. Fuimos creados en 1973, una época muy convulsa de toda la sociedad centroamericana y aún así en ese contexto, en aquel momento las autoridades nacionales pues reconocieron la importancia de invertir en educación y constituimos la tercera universidad fundada en nuestro país. Y insisto, pues hoy de verdad que estamos, seguimos celebrando estos 50 años con mucha reflexión sobre la universidad que hemos construido, pero sobre todo pensando en la universidad que tenemos que seguir construyendo para el futuro. Muy buenos días al señor Alfredo Lobato Blanco de la UNAM Managua, al señor Carlos Alvarado Cerezo, nuestro secretario del SUCA, al señor Francisco Alarcón, subsecretario de don Jorge Herrera, está coordinando el CIRCIR, por supuesto que también nuevamente los buenos días a todas las personas de todas las universidades que conforman el SUCA y que hoy están acá presentes, fundamentalmente vicerectoras, vicerectores en el ámbito de la investigación, las personas que también serán parte de este panel, colaboradores nacionales, digo centroamericanos y también extranjeros en términos de otras áreas, otros países fuera de nuestra región. Sin duda, yo quisiera señalar tres aspectos que son fundamentales para reconocer la importancia de la investigación en el quehacer de nuestras universidades. El primero tiene que ver con que es y debe ser el factor fundamental sobre el cual se articula todo el resto de las acciones universitarias. Sin una investigación robusta que permita fortalecer el ejercicio de la docencia, no podemos entonces pretender desarrollar acciones innovadoras en el ámbito de la mediación pedagógica, por ejemplo. Pero lo mismo nos sucede en el ámbito de la extensión universitaria. No podemos llevar a cabo investigación o acción social si no se fundamentan procesos de investigación rigurosos que nos permiten hacer esa transferencia finalmente de conocimientos. Ese vínculo, ese compartir de diálogo, de saberes, es el resultado también de la investigación. Entonces, no debemos de perder de vista que la investigación es fundamental para fortalecer y robustecer todo el quehacer de nuestras universidades. El segundo elemento es que investigamos desde las universidades para poder apoyar la transformación y poder resolver y anticipar los grandes problemas que enfrentamos en las sociedades, en este caso centroamericanas y particulares, al interior de nuestros países. Ese es el objetivo central de la investigación. ¿Para qué investigamos si no es para propender transformaciones que permitan atender esas grandes problemáticas? Investigamos los temas asociados al cambio climático porque reconocemos que es una problemática que tenemos que proteger. Investigamos las desigualdades y las inequidades porque reconocemos que los países tienen que avanzar a sociedades más justas y más democráticas. Y eso solo lo podemos alcanzar a partir de la consideración, de nuevo, de que la investigación tiene que ser robusta en todo nuestro quehacer. Y en tercer lugar, es la investigación la fuente fundamental para desarrollar innovación en todo nuestro quehacer. Por eso, en este panel quisiera iniciar en primera instancia, reconociendo al menos esos tres grandes desafíos o elementos que deben ser inherentes cuando abordamos la investigación universitaria como el aire, como el oxígeno que nos permite a nosotros construir universidad a diario. Pero también tenemos que reconocer al menos otros tres grandes retos que enfrentan las investigaciones y el quehacer de la investigación en nuestros países y en nuestras regiones. Uno es que cada vez nos enfrentamos a mayores calamidades presupuestarias en los diferentes países. Resultado no solo de las situaciones estructurales de financiamiento hacia la educación, sino también resultado de los efectos no del todo resueltos provocados por la COVID-19, que ha puesto a nuestros países en situaciones complejas. La Centroamérica del Bicentenario nos topa, como la Centroamérica, con una crisis como no teníamos, inclusive aún finalizados los procesos de controversia y sobre todo los procesos intestinos que experimentamos durante la década del 70 y 80. Esa es la situación que enfrentamos hoy en el territorio centroamericano. Y esa situación ha derivado en políticas de carácter fiscalista y recortista que tienen a las universidades disminuyendo sus presupuestos y en una constante resistencia frente a acciones que pretenden cada día disminuir más los presupuestos de nuestras universidades y, en consecuencia, disminuir también la autonomía, herencia fundamental de la reforma de Córdoba de 1917. Ese es un reto que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que enfrentar, porque en la medida que suceden los recortes presupuestarios, el principal rubro que empieza a limitarse es el asociado a la investigación que hacemos en las universidades. Por eso se constituye en uno de los retos fundamentales. Un segundo reto es que, sin duda, la experiencia recalca que la investigación es esencialmente un trabajo colaborativo. Es un trabajo que requiere mayores niveles de articulación, que requiere mayores niveles de consolidación de redes y equipos que intervienen en la construcción del conocimiento, entendido como esa experiencia estrictamente humana que deriva de un proceso colectivo. En consecuencia, ese es un reto que tenemos nosotros que enfrentar. Ese segundo reto que va asociado a los mayores niveles de articulación nos pone hoy en el escenario de este panel. Y es que para generar procesos de investigación articulados y pertinentes, requerimos, sin duda, gestionar fondos que cada día son más necesarios también para fortalecer todo el espíritu de investigación en nuestras universidades. Y esa gestión de los fondos requiere también habilidades, reconocer oportunidades en otras latitudes, pero también oportunidades que desde nuestras propias universidades podemos ir consolidando. Gestionar recursos implica capacidades y fortalecer esas capacidades para gestionar recursos. Significa reconocer dónde es que existen posibilidades reales de captación de recursos, qué condiciones implica el también aceptar o ingresar a esas posibilidades de colaboración y fundamentalmente cuáles son los compromisos y las capacidades instaladas que tenemos en nuestras universidades para hacer frente también a estos compromisos derivados de los procesos mismos de gestión de los fondos. Cuando me refiero a estos, hablo sobre todo de fondos de carácter internacional. No me cabe duda ninguna que el panel será fructífero en el intercambio de ideas, en la orientación de actividades que permitan desde la investigación fortalecer todo el quehacer de la universidad y que también será un espacio para robustecer, fortalecer ya los brazos y los canales comunicantes que tenemos entre las mismas universidades de la región. Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias a don Carlos, a su equipo, a don Francisco, a don Jorge, a la UNAM Managua por estar también como co-anfitriona de esta actividad y los invito a que puedan y podamos pasar una sesión de muchísimo trabajo, de muchísimo diálogo, siempre en pro de la calidad del quehacer de nuestras universidades y su principal repercusión en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los pueblos centroamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por esas palabras que nos ha dirigido. Y es momento de escuchar la intervención, la intervención de nuestro secretario general del SESUCA, doctor Carlos Alvarado Cerezo. Doctor Alvarado, me da gusto saludarle en la distancia. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Yo quiero en primer lugar saludar al señor presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano y rector de la Universidad Nacional Costa Rica, el distinguido amigo maestro Francisco González Alvarado. También quiero saludar al doctor Luis Alfredo Lobato, vicerector general de UNAM Managua. Un gusto volverlo a ver por este medio, estimado vicerector. También quiero saludar al señor presidente del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Podrado CIRCIP y vicerector de Investigación de la UNAM Costa Rica, al doctor Jorge Herrera Murillo, al señor secretario general adjunto y director académico del SESUCA, doctor Francisco Alarcón. También quiero saludar a las autoridades y funcionarios de UNAM Managua y de las diferentes universidades que nos honran hoy con su presencia. Tenemos casi 200 participantes, lo cual dice mucho de la importancia que tiene, como lo ha manifestado claramente el señor rector Francisco González, la importancia que tiene esta actividad. Quiero saludar a los señores panelistas invitados, a la doctora Maite Zambrano Núñez de la UTP de Panamá, al doctor Yai Molina de Udelas, la maestra Bernardina Dixon de Huracán, al doctor Daniel Zamolovich de la Asociación Columbus y también quiero saludar al señor director del Centro de Investigaciones para la Salud de UNAM Managua, doctor Teodoro III, señoras y señores vicerectores y directoras y directores de investigación de las diferentes universidades que nos acompañan, señoras y señores investigadores, docentes, personal administrativo, estudiantes de la comunidad universitaria centroamericana. Tengan todas y todos muy buenos días. Es para mí, como ya se indicó en representación de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario, un honor poder participar en este importante panel organizado por el CIRCIP y por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, y una oportunidad también propicia para especiales un saludo fraternal y solidario a cada una y a cada uno de ustedes. Los países de América Latina y el Caribe han avanzado en materia de inversión en investigación y desarrollo. No obstante, como en el caso de la mayoría de los países de nuestra región centroamericana, sus niveles continúan por debajo de los países de la frontera tecnológica. La ciencia y la tecnología evolucionan continuamente bajo la influencia de las transformaciones estructurales de la economía a nivel mundial, la globalización constante de la labor innovadora, el aumento del número de nuevos agentes surgidos y las nuevas formas de innovación. La gestión de los actuales recursos de innovación también es algo muy importante. Las políticas nacionales e internacionales deben adaptarse a este entorno cambiante y abordar las necesidades específicas de los diferentes países, especialmente de los países menos adelantados. Estamos conscientes de que la investigación tiene una serie de características que condicionan su cuestión, porque se trata de actividades no rutinarias sujetas en muchas ocasiones a incertidumbre en su desarrollo, por lo que es necesario ser flexibles en su ejecución, pero sin olvidar el control y la importancia que esto tiene. Es importante ante los desafíos actuales que las instituciones de educación superior sean espacios de calidad, pero además que sean eficientes para lograr objetivos estratégicos propuestos, debido a que en nuestros países se invierten pocos recursos en educación e investigación por tal razón cuando hablamos de la gestión de fondos para la investigación, nuestras instituciones deben demostrar esa capacidad instalada que se tiene para que el buen manejo de esos recursos sean y dependan de docentes cooperantes, volteen la mirada hacia nuestras instituciones. Es por eso que veo con tanto agrado este tipo de encuentro, esta actividad como la que estamos desarrollando el día de hoy, porque nos ayudará a conocer las buenas prácticas en la gestión de fondos para la investigación de las universidades de la región, lo que nos brindará un panorama más certero, más amplio acerca de las acciones que se deberán realizar y las que se deben mejorar, con el fin de que éstas sean innovadoras, útiles y se adapten a las necesidades que actualmente el mundo nos demanda, y así podamos contribuir cada uno de nuestros espacios al desarrollo no sólo de nuestras instituciones, sino sino que la sociedad en su conjunto. Por eso me agradan mucho las palabras del doctor Francisco González, con mucha claridad expresó la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de nuestros países y en nuestras sociedades. Para finalizar, mi reconocimiento a la señora vicerrectora de gestión de conocimiento y vinculación social de la UNAM, Managua, doctora Deira Ablandón, y a su equipo de trabajo, y a las autoridades de esta prestigiosa universidad. Asimismo, también quiero agradecer al señor rector, presidente del SUCA, Francisco González, por estar aquí con nosotros, realmente valorando mucho su participación, señor presidente. Nosotros es un honor. Y asimismo, valorar la presencia del señor presidente del CIRCIP, don Jorge Herrera Murillo, y cada uno de los integrantes de este importante sistema, porque son ustedes quienes nos ayudan a darle cumplimiento a todos los objetivos trazados en el plan estratégico e impulsar esas iniciativas tan importantes en beneficio de nuestras universidades, por lo que les deseo éxitos y satisfacciones en esta jornada, en el desarrollo de esta jornada, y que valoremos realmente la importancia de actividades como la que el día de hoy está iniciando. Éxitos y felicitaciones, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del SESUCA, quien nos ha dado sus palabras en este espacio de inauguración. Es momento de escuchar las palabras del presidente del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación Hipogrado, CIRCIP, y vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctor Jorge Herrera Murillo. Mucho gusto, doctor Murillo, le escuchamos. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera expresar un especial saludo al máster Francisco González Alvarado, presidente del SESUCA y rector de nuestra Universidad Nacional en Costa Rica, al doctor Carlos Alvarado, secretario general del SESUCA, y al doctor Francisco Alarcón, quien es secretario adjunto del SESUCA. Un especial saludo también a Luis Alfredo Lobato, vicerector general de la UNAM Managua, a los distinguidos panelistas que el día de hoy nos van a acompañar en este espacio, a los señores y señoras vicerectores y vicerectoras de investigación de las universidades que conforman el SESUCA, y al personal académico, administrativo y estudiantado de nuestras universidades. Quisiera ratificar las palabras del maestro Francisco González Alvarado en determinar que la investigación es quizás el rasgo fundamental diferenciador de las universidades públicas centroamericanas, de forma tal que nosotros no sólo formamos profesionales de altísima calidad, sino que también nos preocupamos por generar para nuestras sociedades conocimiento pertinente e innovador que nutre los demás formas de acción sustantiva universitaria como la docencia y la extensión o acción social, pero también reconocer que el conocimiento que se genera en las universidades centroamericanas también apoya a los sistemas de ciencia y tecnología de nuestros países, sobre todo porque la investigación genera conocimiento que va atinente a atender las necesidades, retos y desafíos que afectan nuestras sociedades. Desde el CIRCIP hemos venido a través de los cuatro objetivos que contribuimos al PIRES 5, fortaleciendo la investigación. Tenemos entre manos una hoja de ruta aprobada en la última asamblea para poder hacer una actualización del portafolio de líneas de investigación del SUCA, de forma tal que podamos hacer uso del enfoque perspectivo para poder anticipar cuáles son las necesidades y demandas de la sociedad, pero también hemos venido en el CIRCIP reconociendo que tenemos que incrementar las capacidades que tienen nuestras universidades y ahí es donde resaltamos la importancia de la articulación, de la conformación de redes de cooperación que nos permita acceder a fondos que cada vez son más escasos tanto en nuestros países como a nivel regional. Es importante mencionar también que desde el CIRCIP en la última reunión realizada acá en la Universidad Nacional en Heredia Costa Rica, hemos aprobado una propuesta de declaración de ciencia abierta que vamos a someter a conocimiento de las personas rectoras de las universidades que conforman el SUCA, ratificando el hecho de que desde la investigación estamos comprometidos a que los resultados y productos que se generan sean de acceso abierto e irrestricto a todas las personas que conforman los distintos actores sociales de nuestra región. Agradecer fundamentalmente a la maestra Daira Blandón y a las demás autoridades de la UNAM Managua que muy comprometidamente cungieron y organizaron como anfitriones de este evento y les deseo a todas y todas las participantes de este evento el mejor aprovechamiento y que de lo que aquí resulte sirva para el fortalecimiento de la investigación en nuestras universidades. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias doctor Herrera Murillo por esas palabras que nos ha dirigido y a las autoridades que han antecedido en el uso de la palabra en este espacio de inauguración del presente panel. En estos momentos daremos inicio a nuestra actividad prevista para el cual tengo el gusto de presentar al doctor Teodoro Isaac Tercero Rivera, quien será el moderador de este importante espacio. Antes de cederle la palabra al doctor Tercero quisiera compartirle un poco de la vasta experiencia que posee nuestro moderador. El profesor Teodoro Isaac Tercero Rivera es doctor en ciencias de la salud pública y máster en salud pública. Ha realizado distintos estudios de posgrado que consolidan su formación profesional. Ha ejercido diferentes cargos como coordinador del área de innovación y emprendimiento, director del departamento de fisioterapia del Instituto Politécnico de la Salud Luis Felipe Monca de la UNAM Managua. Asimismo ejerció funciones como subdirector y ahora director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud CIES UNAM Managua. Ha coordinado proyectos nacionales e internacionales. Asimismo ha ocupado diferentes espacios de representación a nivel nacional e internacional entre los que se mencionan sector académico en la Comisión Nicaragüense de SIDA, Comisión de Investigación en Salud de Nicaragua, miembro líder de la red en investigación, Seminario Internacional en Salud Nodo Nicaragua, entre otros que figuran dentro de su vasta experiencia. Igualmente ha realizado pasantías internacionales, ha participado y gestionado iniciativas en pro de poblaciones en riesgo y ha participado en diferentes espacios a nivel internacional y nacional. Doctor Cercero, buenos días, quede en uso de la palabra. Muy buenos días, maestra Clara Lechado. Saludamos a todas las autoridades, ¿verdad? Que nos acompañan desde el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica. Al día, a la hora de hoy, tenemos más de 260 conexiones interactuando entre la plataforma Zoom, el Facebook de la UNAM Managua, Facebook del Sesuca y otras plataformas también que nos están acompañando para transmitir, ¿verdad? Esta experiencia en relación a la investigación vinculada a los fondos y a la gestión de fondos precisamente para investigación desde las universidades. Yo creo que esto es algo trascendental, ¿verdad? Que nos va a permitir en esta mañana transmitir un poco la experiencia, pero también conocer de esos retos y desafíos que ya fueron planteados por las diferentes autoridades, pero que también vamos a conocer desde la experiencia de cada uno de los panelistas. Para mí es un honor estar esta mañana compartiendo con ustedes y sin más preámbulos saludamos a la doctora Maite Zambrano Núñez de la Universidad Tecnológica de Panamá, al doctor J. J. Molino de la Universidad Especializada de las Américas de Budelas, también a la máster Bernardina Dixon de la Universidad de las Regiones Autónomas de Costa Caribe Nicaragüense Huracán de nuestra amada y linda Nicaragua y también al doctor Daniel Samolivich de la Asociación Columbus. Para este panel vamos a tener aproximadamente 10 minutos para compartir las experiencias a través de algunas preguntas que ya se les brindaron a los panelistas, pero que también vamos a compartir en este momento para todos y que también posterior a las presentaciones de cada uno vamos a tener 10 minutos para interactuar y abordar algunas dudas, preguntas, inquietudes o compartir algunas experiencias de manera corta de desde donde nos acompañan. Nos acompañan desde las universidades de Nacional Autónoma de Nicaragua, de diferentes facultades regionales, nos acompañan de Honduras, Universidad Nacional de Honduras, de la Universidad Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de El Salvador, tenemos también a UTP Panamá, UDELAS, UNACHI de Panamá, UNIP, Universidad Técnica de Costa Rica, Universidad San Carlos de Guatemala y diferentes asociaciones y universidades que están compartiendo. Para dar inicio entonces vamos a dar lectura de nuestra primera panelista, la doctora Maite Zambrano, posee un doctorado en filosofía, en ingeniería eléctrica y maestría en ciencias de la comunicación y procesamiento digital de señales de Nostradam University de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, es ingeniera eléctrica y electrónica y tiene posgrado en especialización en telecomunicaciones y electrónica digital de la Universidad Tecnológica de Panamá, actualmente es directora ejecutiva de la Asociación de Interés Público del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias de Ingeniería y desde el 2017 es profesor regular del área de comunicaciones de tecnología de Panamá. Ha hecho diferentes publicaciones en revistas internacionales y ha sido conferencista internacional en el área de comunicación y tecnologías de la información, posee diferentes solicitudes internacionales de patente y ha sido generadora de una serie de premios honores a la trayectoria académica incluyendo IFARU, SENACIT, COICA, JICA, Banco General, entre otros. Su trayectoria como investigación la han llevado a formar parte del Sistema Nacional de Investigación de Panamá desde el 2017 hasta la fecha y es miembro de la Sociedad de Honor de ETA KAPANU, Golden K Universal, por su excelencia académica desde el 2009. También es miembro de Sociedades y Comunicaciones de Mujeres en Ingeniería y fue representante de la Academia del Consejo Nacional de Transmisión de Energía Nacional para el periodo 2021-2023. La doctora Zambrano cuenta con financiamiento para diferentes proyectos de investigación que conllevan modelando la solución de dispersión inversa aplicando materiales biológicos, estudios de infraestructura, comunicaciones para el sistema energético nacional y que la involucran en aplicaciones de técnicas de procesamiento avanzado. Es para nosotros un honor, doctora Maite Zambrano, tiene 10 minutos para compartirnos, verdad, sus experiencias en torno a las diferentes preguntas que vamos a dar lectura y que son comunes para todos. Puede comentarnos sobre las experiencias y buenas prácticas de la universidad en relación a la gestión de fondos de investigación. También nos gustaría escuchar cuáles son los principales retos o limitaciones que enfrentamos las universidades de Centroamérica y del Caribe en la búsqueda de fondos de investigación y cuál sería la ruta para alcanzar una eficiente gestión en la investigación, en particular con los recursos económicos que se invierten y cómo podemos encontrar esa financiación que usted también ha logrado a nivel personal y colectivo transmitir. Queda en uso de la palabra. Adelante. ¿Pueden encender su micrófono, por favor? Es que me tienen que permitir. Si me permite compartir la pantalla, también no me permite compartir la pantalla para poder presentarles. Ahora puede, ya tiene permiso. Ok, vamos para allá. Recuerden que estamos conectados en Facebook del Sesuca y también de la UNAM Managua en transmisión cruzada en vivo y podemos usar el chat de las diferentes redes para hacer consultas o preguntas e inclusive también la misma del Zoom. Adelante, doctora Zambrana. Gracias. ¿Tiene apagado su micrófono, doctora? Disculpe. Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. ¿Puede darle compartir toda la pantalla? Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Todavía no? Sí, perfectamente se ve. Ok, vamos a ver la pantalla. Ok. Bien, yo voy a tratar de ser lo más breve posible y lo he llamado así, gestión de la investigación, crecimiento institucional, porque realmente considero que la gestión eficiente de la investigación, desde el punto de vista de darle viabilidad administrativa y financiera y eficiente a esos recursos, realmente marcan el éxito institucional. Nosotros, desde nuestra experiencia, desde la Universidad Tecnológica, dirigimos una asociación de interés público, que es lo que en donde nosotros, la universidad, basó en esa personería jurídica los logros que ha hecho durante los últimos cinco años en investigación científica y que ha avanzado para maximizar sus recursos, más que nada. Pues voy a basar la agenda prácticamente en las preguntas que has dicho. Primero que nada, pues ¿cuál es el enfoque de vista desde nosotros? Nosotros somos el ente que manejamos desde una asociación público-privada, como lo dice. Tenemos entidades públicas, entidades privadas y también rendimos cuenta a través de la Contraloría General de la Nación y eso le da un equilibrio bastante bueno como un consejo consultivo de la universidad. Y fue creado con el hecho de darle esa viabilidad administrativa a los proyectos, pero también de guiar a la universidad a resolver problemáticas que fueran muy consonas con el país, que fueran del mismo tiempo de la mano del crecimiento de la universidad en cuanto a la generación de conocimiento y la generación de innovación. De ahí nace la idea de que el investigador crece por dos maneras. Crece por la investigación, crece por los individuos que crecen individualmente y que realmente nosotros vamos agrupando dentro de nuestra institución y que vamos creando soluciones en base a ese individuo. Y la idea era crear mayores publicaciones, tener mayor impacto, pero que al mismo tiempo ganaran reputación, pero también vieran un crecimiento económico en ese perfil de crecimiento de los investigadores. Planteamos en eso, basándonos en ese ecosistema natural de la investigación en el que hay que identificar el problema con una solución dada específicamente. Cuando yo tenga esa identificación, voy a la búsqueda de fondos. Cómo escribir la propuesta para esa búsqueda de fondos es sumamente clave. ¿A quién voy a buscar? ¿Cuáles son los productos de investigación? Si me planteo, porque cada proyecto lleva un riesgo y esa evaluación de ese riesgo, de ese compromiso hay que hacerlo. En base a eso, analizando el ecosistema, pues nos lanzamos a buscar esos fondos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Si hay que emitir cartas soportes, si hay que emitir cartas avales, si es que necesitamos tener registros internacionales. ¿Cuáles son esos registros? ¿A dónde podíamos acceder a fondos nacionales o internacionales que fueran no reembolsables? De allí nos dimos cuenta cuáles son los procesos que causaban de alguna manera retrasos en esa búsqueda, porque muchas veces nosotros internamente demoramos mucho ese proceso. Y al decirle no al investigador, pues realmente nos estamos diciendo antes de aplicar a la propuesta. Entonces hay que de alguna manera automatizar y hacer más ágil el proceso de la búsqueda de los permisos necesarios internamente, porque hay que evaluar esos riesgos de esos proyectos o esas propuestas que se solicitan. Es importante también como institución, cada institución, para nosotros conocer, por ejemplo, de nuestra portativa, quién aplica, cuánto aplica, cuántas veces lo hace durante años, durante meses, a qué tipo de fondo aplica, con quiénes aplica. Eso nos ayuda a saber a nosotros realmente cuál es la ruta de crecimiento que vamos llevando y hacia dónde debemos movernos, dónde nos estamos quedando detrás. Y esa gestión eficiente la hemos basado en, pues, no solamente darle soporte a la eficiencia, a la viabilidad del proyecto financieramente, sino también de evaluar hacia dónde se está moviendo el recurso humano que realmente tiene la universidad tecnológica, ¿no? Entonces eso nos permitió, por ejemplo, a pesar de que existía una pandemia, pues tener desde el 2019 hasta el 2023 como un récord de todos los casos en donde íbamos a solicitar un proyecto, cuándo dábamos aval para un proyecto, qué tipo de proyecto era. Aquí lo manejo de forma global, obviamente 2020, 2021, fueron épocas 2020 más crudas que nunca porque fue pandemia, sin embargo tuvieron una participación activa los pocos investigadores que estuvieron y si bien no pararon de buscar fondos a pesar de estar en medio de la pandemia. Se ve la caída y obviamente la recuperación económica luego de COVID genera también nuevos fondos para investigación. Obviamente 2023 se baja porque estamos en el camino, ¿no? Pero eso también nos lleva a otra serie de evaluaciones. Las evaluaciones de los proyectos nos llevan a nosotros a evaluar los proyectos en diferentes áreas. Saber cuándo un proyecto es investigación pura que me genera productos científicos como publicaciones de alto impacto, me genera, por ejemplo, un proyecto me genera patentes o un proyecto de investigación realmente solamente impacta en una política pública. Todo ese tipo de cosas se hacen en evaluación. Cuando el apoyo es más que nada en la generación de nuevos conocimientos o en el apoyo de la promoción de la ciencia, por ejemplo, los congresos científicos, el formar nuevos estudiantes, el hacer pasantías, el traer investigadores externos, son actividades que apoyan la actividad de investigación. Si bien es cierto, no son un proyecto de investigación científica, pero a veces son el marco inicial para generar un proyecto de investigación científica. Es importante cuantificarlos y saber cuáles son estos proyectos, qué tipo de proyectos se hacen y cuáles rinden en un ruto más adelante en un proyecto de investigación científica. En transferencia tecnológica nosotros no solamente evaluamos desde el punto de vista de algo patentable, sino también de dar servicio o solución directamente a una política nacional, por ejemplo, crear un plan de cambio climático, trabajar en la política de cambio climático a 50 años del país, por ejemplo. Esos son diversas ramas en las que también hemos entrado para darle credibilidad, usar ese conocimiento también generado de los investigadores para que ellos puedan transferirlo a la política pública del país. Y eso es sumamente importante desde dos puntos de vista. Nos da transparencia y nos da rendición de cuentas. Muchas veces, y lo que comenzaron diciendo al inicio los rectores fue algo relevante. El primer momento donde recortan presupuesto es el recortan el presupuesto de investigación. Y eso muchas veces porque no transferimos y no divulgamos lo que hacemos. Y es importante que aquí en este proceso nosotros podamos divulgar, porque de alguna manera eso da rendición de cuentas. Y cuando la sociedad siente que la institución tiene una rendición de cuentas cuanto a la inversión recibida en la investigación, pues realmente es mucho más fácil poder luchar en función de presupuesto. Entonces, más o menos, esto no ha permitido, esto es una iniciativa nueva y nos ha permitido hasta el 2023 a la fecha aproximadamente casi 10 millones de dólares solamente en concursos de fondos no reembolsables de los investigadores. Pasamos, que algo que no tengo aquí, pero pasamos de tener, la Universidad Tecnológica tiene algo muy particular. El país inició una formación intensa de recursos humanos a nivel de doctorado. Ese personal empezó a entrar al país. Yo fui de los primeros que también regresé al país. Y eso les dice a ustedes qué tan jóvenes es ese personal que está regresando. Pero no había una plataforma, fija, para nivel institucional que permitiera ese crecimiento y que guiara un seguimiento fijo a todos cuáles son las necesidades y cómo formamos el ecosistema de investigación de tal manera que sea transparente, eficiente y nos permita atender oportunamente las problemáticas. Y esos resultados, irlos viendo en función de mejora de ese ecosistema. Y eso nos llevó, por ejemplo, una de las cosas que nosotros también hacemos, esto es un ejemplo de una gráfica vieja, y se las traigo porque nosotros llevamos seguimiento. Eso nos permite dar seguimiento no solamente financiero, sino técnicamente a cada proyecto. Entonces, hacemos infecciones técnicas, hacemos no solamente el seguimiento financiero de cuánto, cuándo son los tiempos, qué cosas son entregables, cuáles son los compromisos que debemos cumplir, quién no está cumpliendo y por qué, cómo podemos darle la mano. Y eso nos ha permitido crear soluciones basadas en eso. Nos podemos saber cuántos fondos nacionales e internacionales hemos tenido fijamente, por fecha, claro, ordenadamente, cuántos proyectos a nivel internacional, qué aliados tenemos, quiénes son los que aplican y qué nos exigen para aplicar, porque las reglas del juego cambian, nos mantiene de alguna manera al tanto de esos cambios. ¿Cuáles son las realidades? Que obviamente Panamá tiene una característica especial desde el punto de vista económico por hacer un país de renta media alta. Entonces, eso significa que limita los fondos de muchos fondos internacionales. Y eso es algo que nosotros como investigadores debemos aprender para saber a cuáles sí podemos acceder y a cuáles no. Qué tipos de proyectos se pueden y cuáles no. También es importante conocer el ecosistema. Hay algo muy relevante que no les dije al inicio, pero que realmente fue clave desde el SEMSID para nosotros, para darle servicio a la universidad, fue conocer qué investigadores tenemos. Cuál es el potencial, estudiar ese potencial en recursos humanos para poder saber cuáles teníamos que aliar, cuáles tenían que ir a aplicar en ciertas convocatorias y de alguna manera sentar una política de que esas personas debían buscar fondos en esa dirección. Y eso se hizo. Actualmente nosotros ahora estamos yendo hacia, tenemos investigadores que tienen un perfil ya para aliarse a nivel internacional y creemos que esa es la dirección que hay que seguir, ¿no? Entonces, también nos ha permitido crear programas y políticas de crecimiento en reputación institucional y a nivel del perfil del investigador. Crece el investigador, crecemos nosotros como institución y esas son algunas de las cosas que vemos, ¿no? Por ejemplo, otros análisis que hacemos. Este es un ejemplo nada más de, por tres ejemplos de convocatorias que son de investigación y desarrollo a nivel institucional de Panamá a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis de cuánto es el porcentaje de los fondos que se dieron a concurso, los cuales no han sido avalados para nuestros investigadores. ¿Eso qué significa? Significa que los porcentajes son bien altos. Usualmente, cuando uno aplica, esos porcentajes son muchos más bajos. Tiene que ver de acuerdo a la política de crecimiento, tiene que ver a que los investigadores han crecido, son más robustos aplicando, tiene que ver también con que los equipos son más diversos, más multidisciplinarios y esa sinergia de agruparse entre diferentes disciplinas ha sido un éxito para conseguir los fondos. Y eso es una de las cosas que es la tendencia a nivel mundial. La investigación, como dijeron, es colaborativa y esta es la mejor forma de demostrarlo. Obviamente que todo esto hemos aprendido, hemos generado manuales de gestión interno, hemos generado de alguna manera mecanismos de darle servicio a la ejecución de esos proyectos, hemos de alguna u otra manera también hecho algún tipo de programa para lo que es la infección técnica a proyectos y el seguimiento a esos proyectos, también para la divulgación de esos proyectos. Como les dije, las problemáticas son importantes. Cuando un proyecto tiene un compromiso y tú tienes un problema, por ejemplo, en este caso, una investigadora nuestra tenía que movilizar todo su laboratorio, que es un laboratorio móvil hacia el área del interior del país, pero todo el sistema de carretera se va, pues hay un servicio que a través de nosotros seguimos para ella, que es generar, como tenemos retrasos, tenemos que negociar con el donante de los fondos, cuáles son los requerimientos legales que tenemos que llegar a cabo para poder que ella pueda complementar con tiempo adicional y lograr hacer su investigación científica con los compromisos y los retos y los productos. Y el tener una unidad dedicada a eso, pues nos rinde de alguna manera de que nos permite mantener a salvo la institución de todas las instituciones que dan fondos. Esto es relevante porque nosotros como Centroamérica no somos los únicos que hemos tenido problemas en cuanto a la eficiencia en la gestión de la investigación. Las mejores universidades del mundo se han unido para poder lograr fundaciones como la Fundación Coalic Cost y otras en Europa, en donde lo que han logrado va a ser que para la gestión de la investigación lo que han hecho es tener software especializado, entrenar su personal, porque una de las cosas que sucede es que para la gestión de la investigación usualmente no hay una carrera que se estudie per se para la gestión y la eficiencia de este sistema de gestor de ciencia, sino que es un aprendizaje y una experiencia que se guarda sobre los tiempos y eso es una visión a nivel internacional. Esto también, este aprendizaje de estos cuatro años nos ha permitido a nosotros también poder hacer clasificaciones de qué programas fortalecen la investigación, cuáles son los proyectos que van a fortalecer la investigación y en cuáles debemos trabajar. Una de las otras cosas que yo considero que alguna vez es una debilidad del sistema, nosotros mayormente proveemos de instituciones que son más académicas desde el punto de vista de docencia, o sea que dictamos una docencia pero que realizamos poca investigación o que venimos de un sistema que no está de investigación no maduro. ¿Y qué resulta? Que vemos como el darle horas de investigación a una persona lo vemos como un desgaste del sistema porque resulta que tengo que nombrar a otra persona en su nombre a darle la clase. Y eso, sí, eso es dinero. Y una de las cosas que aprendimos a ver primeramente es sacar el salario promedio de una persona y estos son números en dados en general. Y buscamos fondos de investigación y tratamos de ver más o menos cuáles son los activos, los insumos, los equipamientos que se trae con un proyecto de investigación. Y vemos que sí existe un retorno sobre esa inversión que es darle ese tiempo de dedicación a investigación. Y aquí con este ejercicio lo que queríamos hacer es pues realmente darle un número a que sí existe una política de asignar a un docente entrenado para hacer investigación, que tenga doctorado, horas de investigación significa realmente una inversión que la vamos a ver a dos, tres años y que tiene que haber un seguimiento obviamente, pero que puede darse y que podemos ver un retorno sobre la invención no solamente en activos, en la formación de recursos humanos, en que se fortalece la docencia, en que queda equipamiento para seguir haciendo investigación, que entrena al mismo investigador para hacer alianzas a futuro. Entonces, obviamente para nosotros las acciones de comunicaciones, estas las hemos emprendido en los últimos tres meses, las he pasado rápido, pero es muy importante porque impacta directamente en problemas, por ejemplo, problemas que son serios directamente, que vivimos todos, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema como país este año con el vertedero bien grande de la ciudad de Panamá, hemos tenido inclusive problemas desde el punto de vista después de COVID, hemos tenido muchos problemas de salud mental, se habla, pero no se habla muy poco de qué se va a hacer, cuál es la política, quién la estudia, cómo la hacemos, y aquí hablamos un poco de cómo hacer esos estudios a través de lo que son las redes sociales, en donde la gente habla de manera abierta, también lo del caso de SHAT-GPT dentro de la educación, y que sean los investigadores los que presenten esos casos ante la prensa nacional, es relevante. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna manera que el sistema de investigación de la universidad esté rindiendo cuentas a ver problemáticas y a dar soluciones. Otra cosa importante que nos permite buscar mejores fondos y tener una gestión eficiente, definitivamente es incluir a investigadores dentro de mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de mesas de trabajo de políticas nacionales, en el caso particular, esta es la participación en el panel de transición energética, también se ha participado en el de cambio climático, y el hecho que participen los investigadores le da una vista de un personal totalmente que ve la situación de política, pero que puede verter sus conocimientos y puede generar soluciones en ese aspecto, y adicional de eso puede estar, ocurren con cuál es la problemática, el investigador tiene que estar de alguna manera atado a que es mucho más relevante en nuestros países, investigar hacia cosas que tengan un impacto mucho más inmediato para poder dar de alguna manera una respuesta al país, ¿no? Entonces, yo creo que hay aspectos logrados, nosotros hemos buscado de alguna manera afiliar a esos investigadores que son más relevantes dentro de la universidad, hemos buscado una manera de darles incentivos porque están haciendo una labor muy buena, y también crear programas en donde ellos crezcan, tenemos programas a futuro, tenemos fondos de urgencias, como ustedes saben, dijimos que los proyectos tienen riesgo, tienen riesgo a veces de ejecución, pero a veces tienen riesgo también de los resultados en cuanto al impacto cuando se hacen combinaciones de trabajos a nivel nacionales internacionales o interinstitucionales, ¿no? Bien, yo voy a entrar directamente a hablarles cuál es mi visión desde mi perspectiva, cuáles son los retos. Para mí los retos que enfrentamos las universidades de Latinoamérica son que tenemos un ecosistema incipiente cada uno, creo que no tienen la madurez necesaria todavía, pero significa, eso no significa que es imposible, eso significa que necesitamos saber cuáles son nuestras debilidades para poder atenderlas. ¿Cuál es la poca experticia en temas específicos, en temáticas específicas de investigación? Sabemos que tenemos un experto en esta área y otro experto en una área adicional, pero no tenemos tres o cuatro expertos en una misma área para generar a veces una propuesta fuerte, eso significa que o nos aliamos en temáticas multidisciplinarias o de alguna manera ese experto nuestro tiene que tener la posibilidad de generar relación con otras personas, y si él no las propicia, nosotros debemos como gestores propiciarlas. Una menor experiencia en la búsqueda de fondos internacionales, sí la tenemos, pero eso significa que me vas a decir más veces que no al inicio, pero eso no significa que no me lo puedo ganar, lo importante es que lo hagamos. Usualmente nosotros la experiencia a nivel de fondos internacionales de la región es mucho más dada hacia lo que es la colaboración de traer expertos o llevar expertos, y es más que nada en base a lo que es la transformación internacional de la universidad, pero hay que darle un giro más hacia lo que es investigación y desarrollo, y eso tiene que ver con un, hay que construir rutas para eso, y tenemos obviamente menos experiencia en la gestión de fondos internacionales, eso hay que verlo con mucho cuidado cuando abrimos la compuerta, porque significa que yo debo poder cumplir los riesgos no solamente con ese donante nacional, sino con ese donante internacional, y las reglas del juego para cada donante son diferentes, pero es la misma institución, por lo tanto las reglas tienen que ser similares para el día que yo abra a ese gestor internacional pueda cumplirlas. Entonces esas son cosas que tenemos que ir haciendo, políticas y reglamentaciones que debemos hacer con miras a esto. La ruta a seguir, definitivamente yo creo que hay que construir la experiencia a partir de fondos nacionales, en todos los países tenemos siempre una entidad destinada a dar fondos para investigación, yo creo que hay que construirla, y luego migrar a una experiencia internacional. Un investigador que tiene experiencia en gestión de proyectos, en gestión de proyectos de investigación, y tiene publicaciones, entonces nosotros podemos migrar hacia allá. Eso significa que tenemos que buscar publicaciones de impacto. Para eso sí hay que hacer una guía cada vez que alguien tenga un proyecto, nosotros muchas veces nos toca sentarnos con un investigador y decirle, pero no debes publicar aquí, publica en algo mejor, publica esto, baje el otro. Y es un poco mirando únicamente cuál es el crecimiento, porque si él es mucho más relevante, mucha mayor oportunidad tiene la institución. Debemos ir creando laboratorios y técnicas de investigación, así que se llama que cada vez que tenemos un proyecto, a veces el investigador tiene su primer proyecto, no sabe cómo generar a partir de eso, ir generando su entorno de su laboratorio de investigación, y hay que apoyarle en esa gestión. Desde el punto de vista del gestor, es importante adecuadamente tomar al investigador y darle la asesoría inmediata. En cuanto a las técnicas de investigación, me refiero mucho más en toda la parte tecnológica y estudios que se hacen. Es importante el gestor saberlo, porque eso nos permite administrar los recursos y poder darles a ellos la participación en mayores oportunidades o proyectos que sean de mayor beligerancia. La gestión eficiente, transparente y basada en los entes financiadores es sumamente relevante, por lo tanto es importante saber cuánto me exige un horizonte 2020, un NSF en Estados Unidos, o cuánto me exige un Senatis para mí en Panamá. Entonces realmente nosotros lo miramos desde la arista de todos esos aspectos para saber a dónde puedo ajustar y qué cosas el investigador debe seguir. Hay reglas de uso de fondos y hay ética en la gestión de la investigación. Nos vamos a topar con eso y hay que tomar las medidas necesarias en el punto adecuado, sobre todo por salvaguardar el buen nombre de la institución y poder seguir creciendo de manera eficiente. Y la dificultad de nuestras acciones de IMAS-D, que obviamente yo creo que es la rendición de cuentas a la sociedad. Si la sociedad sabe que tú haces un proyecto de investigación que por ejemplo durante COVID-19 fue relevante, el darle relevancia en la divulgación en redes es conocer que la sociedad común conozca que esta universidad está haciendo un aporte a la solución de una problemática general. Entonces, ¿cómo encontrar financiación para nuestras investigaciones? Yo creo que hay que ponerse un reto, definitivamente que todos vamos a buscar fondos no reembolsables, hay que crear una estructura de búsqueda de fondos nacionales e internacionales y eso dependiendo de cuáles son tus potenciales de recursos humanos. Si uno sabe cuáles son los potenciales, uno traza un camino hacia dónde ir, cuáles son las adecuaciones de intereses de investigación acorde a lo que piden los donantes de fondos. Hay que crear esa experticia. Yo puedo decir que hace cinco años no la teníamos, puedo decir que ahora después de cinco años muchos investigadores tienen esa fortaleza de conocer del donante nacional cuáles las adecuaciones necesarias que tienen que hacer para verter su investigación de acuerdo a lo que diga el donante. Nosotros como institución siempre nos vamos a tener que adecuar a quien dicta los fondos para lo que nosotros necesitamos hacer. Y eso es un arte y hay que realmente apoyar, sobre todo yo creo que un programa de mentoría sería muy bueno. Nosotros lo hacemos de manera informal con los investigadores jóvenes, pero realmente esa es una de las cosas necesarias. De hecho, se hace en las universidades más grandes. Yo estudié en Boston, casi todas las universidades en Boston tienen el programa de cuando entra una persona con senior track en la universidad, se hace un dos años y eso durante esos dos primeros años tienes un mentor que usualmente es un profesor senior que te va llevando sobre cuáles son las cosas que hacer en investigación para conseguir los fondos, ¿no? Y bueno, y obviamente pues más que nada esa es mi presentación. No sé si abro para las preguntas o seguimos a la siguiente persona. Muchas gracias, doctora Zambrano, por su presentación. Tenemos, para continuar con la metodología, vamos a dar oportunidad a una intervención en línea, ¿verdad? De los compañeros que están conectados, si alguien desea participar y hacer una intervención bastante breve o alguna pregunta, ¿verdad? A la doctora Zambrano. También recordar que tenemos el chat disponible para ir agregando sus preguntas y así poder interactuar. Alguien del panel, si tiene alguna pregunta, nosotros tenemos varias preguntas escritas, pero por factor tiempo vamos a hacer dos nada más y luego se las estaríamos enviando a su correo para que usted también nos conteste y de esa manera poder interactuar. Hay muchas felicitaciones, ¿verdad? Por la presentación en el chat. Es importante destacar, ¿verdad? que la perspectiva de la experiencia que nos ha presentado la doctora Zambrano es bastante atinado al contexto que estamos viviendo, sobre todo por el desarrollo de los ecosistemas institucionales que permiten una plataforma para que la investigación se desarrolle articulando diferentes procesos y líneas en grupos, redes, normas, etcétera. Hay dos preguntas, ¿verdad? Una es qué porcentaje de aprobación de fondo tienen los proyectos, según su experiencia, que han ustedes como universidad aplicado y que tienen carácter social. Hay otra pregunta también que tenemos por acá que nos preguntan del panel ¿cuál es el tiempo asignado a los profesionales de las universidades para desarrollar investigación? ¿Y cómo este se articula con las otras actividades de formación, extensión, internacionalización y el trabajo administrativo que tienen, ¿verdad? los profesores para investigar en las universidades. Hay otras preguntas, ¿verdad? Recalcamos que se las vamos a hacer llegar, pero por factor tiempo le estaríamos dando unos dos o tres minutos para que nos comenten en relación a las dos preguntas. Adelante, doctora. Tiene apagado su micrófono. Es que lo controlas desde allá, ahora sí. Ok, muchas gracias. Ok, sí. Bueno, primero que nada, pues realmente voy a empezar con la primera. La razón principal por la que este proyecto fue en el 2018, pues realmente un reto para nosotros fue porque yo soy docente y realmente es bien difícil combinar docencia e investigación. Y como les dije, pues realmente mayormente la universidad hacía docencia y nosotros teníamos que 15, 20 horas de clase y hacer investigación en 20 horas de clases a la semana, tres grupos diferentes, pues resulta bastante imposible. Entonces, un poco a demostrar eso, la universidad empezó en la política de darle un espacio al investigador, o nosotros decimos una redistribución horaria, y dependiendo de la carga de investigación se te va dando una carga de una distribución en esto. Y eso ha sido bueno porque realmente a todos los que somos docentes nos permite seguir continuando, generando conocimiento, aporta la docencia y al mismo tiempo hacemos ambas cosas. Yo desde el punto de vista administrativo todavía yo estoy al frente del CEMSIR-IP y estoy, formo parte de mi grupo de investigación, dicto clases, he tratado de combinar todas las actividades, sobre todo porque realmente la docencia es la esencia de la universidad, y nosotros los investigadores tenemos que recordar eso también. El formar a una estudiante es un regalo, así que por más que amemos la investigación, yo creo que incluirlos a ellos, verlos formados, verlos crecer, es aportar al país. Entonces, y ese personal de pensamiento crítico creo que es relevante. Con respecto a la otra pregunta, pues crecimos nosotros, primero pasamos de tener aproximadamente un 5 a 7% de personas con participación que tuvieran doctorado a en proyectos, y pasamos de tener ese 5 a 7% a un 40 a 37% de profesores que tenían proyectos como IP. Y eso es relevante porque significa que los profesores que tenían doctorado estaban lanzándose a hacer investigación. Y hoy en día lo pueden ver claramente que sí lo están haciendo. Desde el punto de vista social, casi todos los proyectos que tenemos tienen una aplicación desde un impacto desde el punto de vista social o de un impacto desde un punto de vista de cambio climático, tienen un impacto de alguna manera. Y eso es una de las cosas importantes porque como los proyectos pasan, la aprobación usualmente de la junta directiva y la junta directiva es de ambas, de ambas es pública y es privada, realmente allí se ve realmente de una manera conjunta cómo se está dando el impacto. Y eso nos ha servido inclusive más que ellos como alguien verificador, como un apoyo, como alguien que vende el nombre de la universidad, como alguien que reconoce ese esfuerzo que hace la institución. Entonces yo creo que desde ese punto de vista pues la universidad ha ganado. Afinitivamente nosotros paríamos de porcentajes en que ganamos las propuestas desde el 60%, la que menos ganamos en los porcentajes son 25%, si tienen más o menos esa respuesta en sus propuestas. Del 25% al 60% de las propuestas avaladas usualmente en la convocatoria pertenecen a la institución. De las que sometemos y de las que salen, que entran en el concurso, podemos decir que puede estar oscilando alrededor de un 18% a 25%. Excelente, muchas gracias. Bueno, por factor tiempo, como decíamos, vamos a compartirle, ¿verdad? Las siguientes preguntas estaríamos invitando a nuestro siguiente panelista desde la Universidad Especializada de las Américas, Jai Molino. Bienvenido al doctor Jai Molino. Es profesional de la Universidad de Udelas. También estudió en la Universidad de Tokio, ¿verdad? En China, Japón. Un máster en ingeniería y desarrollo humano. También es doctor en procesos de biodegradabilidad de la Universidad también de Chava, Japón. Ha sido miembro de diferentes organismos internacionales de Panamá. Ha sido becario de la DAAD, ¿verdad? En el periodo 2019-2020. Es investigador senior y también es parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología desde el 2017 con diferentes programas de investigación y tiene bastante experiencia en el tema del Departamento de Biocencia y el área de salud pública. Es también profesor principal y ha trabajado como asistente de doctorado en la Universidad de Tokio en Japón. actualmente tiene diferentes publicaciones, más de 25 publicaciones que se publican o se han publicado en revistas de alto impacto a nivel internacional y también es un honor doctor Molino en tenerlo acá con nosotros. Estaríamos dando aproximadamente 10 minutos para la presentación y luego algunas preguntas que si no nos da chance pues se la haríamos llegar. Adelante doctor, quede en uso de la palabra. ¿Puede encender su micrófono por favor? ¿Me pueden escuchar? Muy bien, adelante. ¿Se puede ver la presentación? Excelente. Voy a moverla, ¿pueden ver que se movió la presentación? Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer efectivamente a todos los aquí presentes, tanto vicerectores como autoridades de las diferentes universidades que constituyen el SESUCA. El SESUCA ha sido, es todo un gusto, fue realmente muy edificante, muy gratificante escuchar de que como premisa en esta sesión está, es hacer investigación, pero investigación a veces, y eso lo trajo a colación la profesora Zambrano, no solamente es el tema de investigar por investigar, sino también que en el contexto de nuestros países toda esa investigación debe ser aplicada. Ok, y me gustaría llevarlo un poco más allá, que también fue abordado en la presentación anterior, crear valor, generar valor, y ahí es donde viene el tema de las preguntas que salen a continuación sobre cómo rayos podemos hacer investigaciones en nuestros países si los presupuestos están siendo recortados con mucha frecuencia y sobre todo es generar valor para crear un ecosistema que sea sostenible, es decir, que sea autofinanciable, entre muchos otros elementos. Entonces, esa más o menos es, encapsula lo que vamos a narrar el día de hoy. Existe una, nosotros tenemos aproximadamente tres años de estar trabajando en estos temas, entonces, es una mirada también que complementaria al discurso o lo que puedan traer también los otros colegas a la mesa. Mi nombre es Jay Molino, soy investigador, profesor investigador de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la Universidad Especializada de las Américas. Nuestra misión y visión tiene un enfoque plenamente social entonces la parte de extensión investigación aplicada la parte social su impacto en la sociedad es muy relevante. Así que, pasemos. Primera pregunta. ¿Puede comentarnos las experiencias y buenas prácticas de su universidad en relación a la gestión de fondos para la investigación? Bueno, a su derecho ustedes pueden observar el famoso círculo virtuoso. Primero se comienza con un plan de investigación, luego se gestionan fondos, se investiga, son revisados por pares, se publican, se democratiza la ciencia, elemento muy importante, una misión fundamental y preponderante de las universidades es generar conocimiento pero también democratizarlo y la parte sistemática de esto tiene que ver con el factor docencia. Docencia en el aula es importante, incluir a la docencia, a la, perdón, investigación en el aula es importante, incluir la investigación en la docencia es súper relevante, ¿ok? Si no estaríamos repitiendo conocimientos pues de vieja data y no las nuevas tendencias para luego publicar ¿ok? Se publica y luego pasa esto a ser políticas públicas, creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos efectivamente que es el uso de evidencia para la generación de políticas públicas y eso incluye políticas vinculadas también a desarrollo, investigación e innovación. Elementos en los que nos hemos enfocado hemos diversificado las fuentes de financiamiento este es un tema clásico depender solamente de fondos vinculados a las agencias principales dadoras de o promotoras de ciencia en un sector pues realmente no es sostenible embajadas, asociaciones internacionales NIH, NFS, fondos vinculados a los fondos europeos por ejemplo y las vinculaciones con otras universidades que tienen acceso a estos fondos también han probado ser muy importantes para el desarrollo de la ciencia dentro de UDELAS como buenas prácticas en la gestión. Aquí hay un componente fuerte de internacionalización y está plenamente justificado parte de estas acciones en los lineamientos que se han dado a nivel del eje 2 de investigación de la UDELAS y las políticas de internacionalización de la universidad. Establecer políticas y procedimientos claros los tenemos. Uno de los primeros elementos y quizás esta conversación vaya a todavía mucho más atrás en el tiempo de cómo arranca este ecosistema tiene que ver con primero es la infraestructura científica. Capital humano e infraestructura científica. La adquisición de capital humano especializado es relevante, especializado e interesado. Uno de esos elementos con el que cuenta el Estado panameño es la inserción de exbecarios del programa de becas de la CENACID y el IFARU en donde se crean plazas o aperturas dentro del ecosistema panameño para insertar a estos profesionales egresados del extranjero. Esto es algo que tanto la Universidad Tecnológica de Panamá quien me antecedió y la UDELAS tienen muy bien a bien seguir. Formación y apoyo a investigadores fue mencionado en la sesión anterior. Pero aquí hay un tema muy importante que no se nada en seco, no se aprende a nadar en seco. Por eso el tema del desarrollo primero de la infraestructura de los laboratorios es muy importante para insertar a estos profesionales y que puedan también transferir conocimiento. Evaluación de proyectos y rendición de cuentas. Efectivamente la parte de transferencia es fundamental y la evaluación de los proyectos es para medir el impacto de estos proyectos. Todo impacto de proyecto va acorde y misión dentro de la universidad y eso aplica para cualquiera las universidades aquí presentes. Todas las universidades tienen enfoques diferentes y así mismo existen etiquetas para los fondos que están vinculados a la esencia al ser y hacer de cada una de las universidades que están aquí presentes en esta sesión. Fomento a la colaboración interdisciplinaria es súper importante. Ya no existen problemas que puedan ser abordados desde el punto de vista monofocal. Monofocal. Pongo un ejemplo clásico y es el tema de lubricación. Antes era un ingeniero mecánico el que estaba precisamente vinculado la parte química al tema de lubricación. Ahora estos temas están vinculados también a personas en el área de biología porque se utilizan también nanobiomateriales para lo que es el desarrollo de agentes que reduzcan el coeficiente de fricción. Eso es uno de los tantos ejemplos. Entonces, estamos viendo otra serie de elementos que se vinculan con las vinculaciones interdisciplinarias y el establecimiento de estrategias de alianzas estratégicas. Son cinco pilares en términos generales en los que las universidades deben enfocarse. Y esta es la estrategia de movilidad. Movilidad es precisamente lo que estamos haciendo aunque virtual pero en físico me refiero es esa transferencia de conocimiento observación de buenas prácticas en un contexto y escenario culturalmente diferente. esa es de hecho parte de la herramienta exitosa que ha tenido como país Panamá al enviar a profesionales a extranjeros a que se gradúen en mi caso pues en el caso de Japón el caso de la profesora Zambrano Estados Unidos España y al igual que ustedes. Entonces, estas experiencias son incluidas dentro de la academia. La producción de conocimiento ese es otro de los ejes importantes porque es impacto a la sociedad. No tenemos el lujo de hacer un colisionador de partículas en nuestras latitudes. Por lo tanto, todo esfuerzo y recurso que tengamos debe ser gestionado de esa manera y existen recursos que pueden ser gestionados de esa manera en el sector privado, en el sector organismos no gubernamentales, fundaciones e inclusive fideicomisos nacionales. Esas son otras de las alternativas existentes. Las vinculaciones locales e internacionales creo que todos estamos familiarizados con este tema y propenden grandemente es la movilidad de recursos. Ahora yo tengo, voy a poner un ejemplo, un microscopio invertido que puedo poner a disposición de todas las demás universidades miembros del SESUCA para que libremente investigadores de un lado y otro puedan trabajar. Esto es muy importante. también quiero resaltar algo. Nuestro principio de operación es ciencia sin frontera y eso lo vamos a ver más adelante. Infraestructura científica ya hablamos de eso y por último generación de conocimiento. Esta es la única gráfica que vamos a presentar el día de hoy. Es una gráfica muy interesante. Los resultados pandemia, los resultados de la gestión de investigación han representado un aumento en factor de dos cada año en la publicación científica. Es un elemento muy importante porque estamos hablando y todo espectro, todo espectro, que estén indexadas Latinx Redalic o que aparezcan dentro de Q1 al Q4. Lo más importante en estos primeros procesos de generación de conocimiento y de transformación en cultura universitaria es precisamente generar espacios de prueba. generar espacios de aplicar, de desarrollar, de escribir. ¿Por qué esto es importante? Porque esto atrae fondos. La evidencia de ejecución, el tipo de publicaciones, publicaciones, perdón, es efectivamente una evidencia sobre el buen manejo de fondos porque hay productos científicos. Pero no solamente podemos enfocarnos en productos científicos. De hecho, estas son parte de las asociaciones de las personas, de las entidades, de la PIPUL. No olvidemos que al final del día vemos un tema de recursos humanos. Vemos un tema de alocación de capital humano que es el más importante en la generación de investigación a pesar de los bajos presupuestos que puedan haber a nivel estatal. Entonces, es la alocación de recursos humanos y esta combinación sinergia la que producen resultados, ya sea a través de proyectos, propuestas, propuestas redactadas en Panamá que perfectamente pueden ser modificadas para atender a otra serie de convocatorias, como por ejemplo las de Horizonte. Esto es un ejemplo de interdisciplinariedad. Usualmente, estrategia de fondos, estrategia de fondos, todo esto está vinculado. Usualmente, nosotros enfocamos la ciencia desde una perspectiva que me atrevería a decir algo reducida en alcance. Aquí se observan cuatro universidades diferentes interactuando en un mismo laboratorio de diferentes niveles de preparación. Cinco, porque en el fondo hay otra persona pipeteando. ¿Qué es importante de esto? Hemos logrado desarrollar un ecosistema bien nutrido en la UDELAS a manera tal de que estudiantes de otras universidades en nivel de licenciatura, maestría, doctorado y tenemos postdoc puedan trabajar dentro de la universidad y hacer una cadena de transferencia de conocimiento. Aquí es donde entra un tema interesante para aquellos que están comenzando parte de las experiencias y es procesos autoensamblables. Todo proceso que es autoensamblable es precisamente un proceso que requiere un mínimo de energía para poderse ejecutar. Por lo tanto, la transición, si bien es cierto puede tomar un poco más de tiempo, se incrusta mucho mejor en el sistema. No alcanzo pseudoequilibrios y eso es muy importante entenderlo. Un proceso en donde existe una compenetración natural del estudiante hacia el resto del ecosistema prueba a ser muy robusto. Principales retos o limitaciones. Ya hemos hablado de esto. Escasez de recursos financieros, baja inversión en investigación y competencia por fondos limitada. Nuevamente traemos el caso. Senacid tiene varias convocatorias. ¿Ok? Varias convocatorias que se abren a lo largo del año. Senacid es el principal promotor, gestor, financiador de la ciencia a nivel de país. Entonces, todas las universidades están buscando obviamente fondos del principal gestor de la ciencia en el país. Entonces, hay una gran competencia por un mínimo de recursos. Bueno, perdón, lo que quise decir es que el número de recursos, el número de competencia es mayor que de repente la disponibilidad de recursos y se ha desarrollado un ecosistema altamente competitivo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, al no crear valor, nosotros nos estamos perdiendo de esos elementos en donde podemos capitalizar el trabajo de investigaciones patentables, propiedad intelectual, propiedad industrial y ponerla al servicio y que reviertan el desarrollo del país. Actualmente, y estoy seguro que todos los aquí presentes estarían de acuerdo con esta imagen, Panamá representa un país que está vinculado principalmente a una industria de servicios. Somos reconocidos por una industria de servicios. Entonces, hacerle este vuelco en donde podemos desarrollarse recursos para la parte para hacer sostenible la gestión de la investigación es muy importante. Limitada capacidad de gestión, efectivamente, esos son elementos que deben ser aprendidos porque tal como se indicó en la presentación anterior, hay muchos riesgos vinculados a la carga laboral que tienen los investigadores porque no somos un país, tenemos que dar ese vuelco hacia un país de consultoría y de generación de conocimiento. Poca vinculación del sector privado y aquí es donde llamo la atención de todos los aquí presentes. Lo que están observando son algunos de los titulares de múltiples anuncios, revistas, publicaciones, periódicos en donde se exhorta, se enaltece, se reconoce, se redacta sobre la gestión del conocimiento y el impacto que trae a la economía de la institución generadora del conocimiento así como también al país. MIT muy reconocido y Caltech, pero existen otros actores con los que quizás no estamos muy familiarizados, precisamente India. Entonces, el hecho de que a nivel de políticas públicas exista alto desarrollo cognitivo y científico y que esto a su vez redunde en políticas públicas que reducen en un 80% lo que es la tramitología, burocracia, costos de patentes, automáticamente le da la capacidad a un país como la India a seguir produciendo tecnología, información que realmente puede vender a otros países, vender a otras compañías y también repercutir o tener una incidencia muy importante en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de su propio país. Panamá. Estos números son muy importantes. Esta es una slide de un consultor que vino a nuestro país y bueno, la he tomado prestada. No recuerdo su nombre en estos momentos, por allí vendrá. Y el tema importante aquí es el aumento del desempleo. Irónicamente, nuestro GDP ha ido en aumento, pero las tasas de desempleo han ido en aumentos también. Entonces, estamos viendo un elemento diferenciador o un elemento que permitiría que nosotros redirijamos capital humano efectivamente al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Esto se logra precisamente en el aula. Ese componente de docencia y transferencia de conocimiento es altamente relevante dentro de la UDELAS porque estamos viendo ahora un florecimiento dentro del recurso talento humano joven, un florecimiento de la ciencia en el desarrollo de startups, que esas son otras formas también de capitalizar ingresos. Como universidad ya hemos tenido nuestro primer acercamiento en estos temas. Industrias del área de biotecnología se han interesado en nuestros equipos y ya han sido comprados. Quiere decir que podemos ubicar, podemos desarrollar tecnología, tecnología asequible y tecnología que puede ser puesta al servicio de la sociedad. Para llegar a la sustentabilidad, las fuentes de financiamiento son un factor crítico durante el periodo de la creación de una incubadora. Un ecosistema de incubación y aceleración es muy importante y debería estar de facto dentro de las universidades. Reitero, para cuando se está comenzando, el elemento autoinsamblable es importantísimo porque se generan espacios logísticas, políticas internas que se ajustan a la filosofía de trabajo del colectivo. Esto es muy importante y asegurar estos recursos del principal resto en esta temprana fase. rutas a seguir. Tenemos una política clara. De eso sí, creo que todos los países aquí presentes tienen en papel políticas muy claras sobre la capacidad de gestión, la colaboración y alianzas, el impacto de la difusión, no solamente difusión en publicación, hablamos también de lo que es popularización de la ciencia. Fíjense, un elemento importante que hemos tenido en nuestra experiencia de los dos, tres años. El efecto que tiene popularizar la ciencia es muy superior socialmente hablando y en impacto a la generación de políticas públicas que dejarlo en una publicación científica y hacer una conferencia, por ejemplo, entre académicos y otros invitados similares sobre la publicación científica. Es decir, traducir, interpretar, transformar este conocimiento para que llegue a la sociedad en general y empoderar a la sociedad en general de manera tal que ellos puedan hacer de esto algo útil como colectivo, debe ser prioritario. Esa es una estrategia de no fallo, que todo mundo tenga alcance al conocimiento y pueda también utilizar este conocimiento. Es allí también como el ecosistema, no solamente desde los investigadores duros y crudos de base, puede ser impactado, porque ahora es toda la comunidad, toda la sociedad, todo el país, entendiendo los retos que tenemos, los problemas que tenemos y lo relevante que es el desarrollo de la ciencia porque la pueden entender. Todos tenemos disciplinas diferentes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la traducción, homogenizar este conocimiento es muy importante. Algunas políticas necesarias que hemos tenido que implementar. es la participación de estudiantes en proyectos con sectores externos, llámese la industria privada. Reitero, el factor importante de cambio es la plasticidad mental de un estudiante. Segundo, manejo de conflictos de interés. Bueno, hay reglamentos internos sobre la participación y esto tiene que ver con las colaboraciones interuniversitarias. ¿Qué porcentaje de la propiedad intelectual tiene que ver con, voy a poner un ejemplo, usando a hermanos que tenemos aquí presentes con la Universidad Tecnológica de Panamá y viceversa? Con la UDELA, ¿cuál es el porcentaje? Y todo este tipo de elementos, pero eso no puede ser un elemento, un elemento de freno. Existe una frase aquí en Panamá que se llama a veces parálisis por análisis. Esto no lo olvidamos al momento de hacer investigación e intercambiar experiencias porque al final del día compartimos retos globales comunes en la región y debemos trabajar unidos hacia ese objetivo y en el camino se va, pues, afinando ese lápiz. Propiedad intelectual y secreto industrial son normativas que deben ser reguladas, existen tratados internacionales, regulaciones internacionales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, la OMPI, está plenamente tipificado, pero sí es importante que políticas de este tipo estén dentro de la universidad porque así como está, como el Beidle Act que fue, si mal no recuerdo, en los años 70 para Estados Unidos en donde se le daba una participación preponderante a las universidades para el desarrollo de tecnología y que pudiesen lucrar con el conocimiento creado, similarmente podemos hacer dentro de nuestra, dentro de nuestros países, ¿no? Los que constituyen también el SESUCA. Resultados, 10 laboratorios de especialidad en dos años. Esto requiere recursos, todos vinculados a temas de nuevos materiales, esta es la parte de medicina regenerativa, ingeniería tisular, la parte socio-agroalimentaria, innovaciones biomédicas, seguridad alimentaria, biología molecular, estudiando plagas y cómo biomoléculas pueden resultar de gran impacto para la sociedad. Entonces, estamos viendo no poner etiquetas como universidades, sino permitir que exista una confluencia y libertad cognitiva para que el investigador efectivamente pueda desarrollarse en los temas que considera más importantes y apasionantes. ¿Cómo encontrar financiación para nuestras investigaciones? Bueno, la imagen es clara, en el fondo es una telaraña, lo que pueden observar, se le puso un tono rosado para hacer el contraste, pero eso es, es que eso es, el ecosistema es lo más importante que el esfuerzo individual. este tipo de vinculaciones como las que estamos haciendo el día de hoy propenden y tiene un efecto multiplicador exponencial en la gestión que hagamos en ciencia. Estoy seguro que después de esto muchos contactarán a cada una de las universidades presentes, habrán comentarios, habrán intercambios y esto nos pone a nosotros unidos una ciencia sin fronteras, ciencia abierta para poder accesar fondos en Nicaragua, fondos en Panamá, fondos a lo largo y ancho, que eso nos permita a nosotros de hecho una mayor versatilidad porque son problemas locales, globales, comunes los que debemos atender. Creo que hasta aquí llegué, pido mil disculpas por haberme excedido en tiempo, a todos les doy muchas gracias. Muchas gracias doctor Molino por su excelente presentación, evidentemente creo que todas las universidades que estamos presentes, también los diferentes organismos e instituciones, nos identificamos con las dos presentaciones y todo lo que se ha presentado en relación a los ecosistemas para favorecer esos entornos y desarrollar investigaciones. tenemos siempre la participación de los diferentes personas que están conectadas tanto en el Facebook como en la plataforma de Zoom y queremos leer algunos comentarios Pedro Toruño, excelente presentación, felicidades y cómo ha sido la asignación de tiempo de docente investigador, esa ya la contestamos ahora temprano, Isabel Valdivia también desde el chat de la plataforma de Facebook del Sesuca, el principal problema son los sesgos que tenemos de los fondos, ¿verdad? y hay felicitaciones desde Guatemala para los panelistas, también tenemos algunas preguntas en el chat que por factor tiempo también vamos a únicamente hacer dos preguntas. Una está relacionada específicamente a todo a toda la presentación que si bien es cierto usted la ha venido desarrollando pero hay una pregunta que dice si usted pudiera decirnos tres elementos fundamentales para lograr la transformación de las universidades y pasar de las universidades que tienen investigación de manera esporádica a universidades que tienen investigación con mayor sustentabilidad para desarrollar desarrollar esa ciencia sin fronteras que usted menciona pero que también los nombre según orden de prioridad ¿cuáles serían esos tres elementos básicos que usted puede decir según su experiencia y la trayectoria que ha tenido en diferentes escenarios desde otras universidades internacionales que pueden ayudar a lograr esa transformación de las universidades pero según el orden de prioridad como le decía yo en algún momento escuché varios fueron más de tres ¿verdad? pero aquí ya es momento como de poder decir este es el punto en la I que tal vez desde su experiencia usted nos pueda recomendar ¿verdad? doctor Molino tan buenas esas preguntas porque efectivamente son varias son varias pero me gustaría enfocar en las tres que han funcionado del lado de la UDELAS si nos permite porque es parte de las experiencias las tres que han funcionado son tres importantísimas a veces es el autosesgo y por lo tanto traer a personas de afuera con acentos diferentes cultura diferente preparación diferente formación diferente inclusive problemas sociales que pueden ser ligeramente diferentes igualitos en esencia pero tienen bemoles diferentes es importante entonces ese elemento de alianzas es crucial para la transformación universitaria el segundo elemento importantísimo ¿ok? tiene que ver con cultura miren es en cascada es en cascada porque automáticamente se va modificando también el tema de la cultura ahora estás adaptando excelentes mejores prácticas de quienes te visitan y a donde uno visita ese segundo paso y el tercer paso automáticamente queda en la definición de las políticas claras es muy difícil establecer una política si no se entiende el sistema si no se entiende el ecosistema por ejemplo el ecosistema en sociología tiene características diferentes al ecosistema dentro del mundo de la matemática son ecosistemas totalmente diferentes pero que comparten esa misma visual de generar conocimiento de alto impacto para la sociedad digo en el lado matemático belleza hay arte y hay aplicación quizás no tienen ese componente humano directamente relacionado pero ¿quién no está feliz de tener criptografía y otros elementos cruciales para el desarrollo de la vida normal como la conocemos y segura eso es gracias a matemática entonces analizándolo de esta manera nosotros podemos en este quehacer lo último es las políticas claras porque están definidas es por la estructura organizacional y como va creciendo el organismo nosotros y esto es algo que sí de lo que pudiese alertar lo que hemos hecho en la UDELAS es dejar que el ecosistema corra y se autoensamble para posteriormente un año o dos años después entonces tener una visión mucho más clara de cuál es ese componente que debe ser regulado y poder apoyar claro ahí es donde entra el factor de interdisciplinariedad que también está vinculado a alianzas que también está vinculado a alianzas alianzas desde la perspectiva de las normativas legales para eso existe asesoría jurídica desde la perspectiva de finanzas que son los que llevan también un entendimiento mucho más claro y no pasional de la investigación pero si va de lo que es sumar restar números los balances cumplimos no cumplimos en ciertos elementos de nuestros reportes financieros entonces todo esto es una confluencia libertad cognitiva que exista grises grises en lo que son las delimitaciones eso es algo muy importante y creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho y propendido el avance que hemos tenido y lo digo con mucho con mucho orgullo nosotros hemos generado en dos tres años más de cuatro millones de dólares que han sido traídos y eso también incluye que del cien por ciento de convocatorias a las que aplicamos a Senacid aproximadamente un sesenta por ciento sesenta setenta por ciento salen favorecidas y no solamente por profesores investigadores también por estudiantes porque hay convocatorias específicas para estudiantes que son las de nuevos investigadores promovidas nuevamente por la Secretaría Nacional de Ciencias Tecnología e Innovación ellos están ganando si ellos ganan el ecosistema gana cierro gracias excelente doctor Molina muchas gracias y efectivamente de verdad hay muchos retos más hay muchas oportunidades más que que considerar de acuerdo a lo que hemos venido conversando en esta mañana vamos a finalizar esta presentación haciendo algunos comentarios que tenemos del chat verdad del Zoom excelente participación es crucial las alianzas entre las academias para lograr nuestros objetivos con políticas claras objetivas y reales de cada país pero que articulen a nuestro sistema a través de esos órganos colegiados como el SICA como el SESUCA y otras entidades que puedan facilitar la investigación de las instituciones y el aporte que puedan dar muchas gracias doctor Molina verdad pasamos a la siguiente presentación y me permito presentar a nuestra tercera panelista del día de hoy Bernardine Leticia Dixon Carlos es una mujer afrodescendiente criol socióloga con posgrado en desarrollo rural con perspectiva de género y maestría en género y desarrollo labora en la Universidad Regional Autónoma de la Costa Caribe del Atlántico Norte como directora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica de la Universidad de Huracán actualmente cursa el doctorado en estudios interculturales impartido por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de esa misma universidad y dirige la Secretaría de la Mujer de la Organización Negra Centroamericana o NECA y forma parte de la Junta Directiva de esta misma organización el derecho de las mujeres en contextos multietnicos perspectiva intercultural de género educación intercultural bilingüe interculturalidad violencia y discriminación son algunos temas que la doctora Dickson ha venido especializándose y también ha venido abordándolo desde la educación a la investigación acción participativa promoviendo un sinnúmero de publicaciones nacionales e internacionales y desarrollando diferentes proyectos en el largo y ancho de nuestra región doctora Bernal de Dickson un placer estar acá participando con usted tenemos 10 minutos aproximadamente para hacer la presentación y luego estaríamos compartiendo con el plenario algunas preguntas reflexiones e inquietudes que podamos tener sobre su experiencia adelante buenos días yo quisiera empezar esta presentación con unas palabras de agradecimiento de parte de nuestra rectora Ilenia García a los organizadores doctora Dickson quizás si pueda apagar la cámara para que tengamos mayor fluidez con la presentación me escucha yo inicio entonces con la con la primera pregunta creemos que nuestro punto de partida como un trabajo donde existen los afrodescendientes en este en este paso pero esta universidad significa que nuestro marco estamos teniendo dificultades de conexión con la maestra Dickson ella está en la universidad huracán en la región de la costa caribe norte de nuestro país acá en Nicaragua y como la mayoría conoce verdad las regiones siempre tienen cierta dificultad sobre todo porque estamos iniciando un invierno y retomando la investigación en el tema de cambio climático hacemos referencia a los últimos reportes que han dado las instituciones de meteorología en relación a la inauguración del fenómeno de la niña en nuestra región verdad pasamos del niño perdón de la niña al niño llorón como dicen verdad sin embargo podemos para mientras la doctora Dickson se nos restablece la conexión compartir algunas reflexiones en torno a lo que hemos venido desarrollando de los diferentes temas recordando que tenemos más de 20 universidades conectadas a nivel de la conexión de Zoom y también tenemos a este momento más de 35 participantes desde la conexión de Facebook Sesuka y 40 en Unan Managua doctora Bernadine Dickson nos escucha tiene su micrófono apagado si mil disculpas por ese inconveniente ya estoy de regreso ya perfecto lo que decía entonces nuestras experiencias de gestión de fondo para la investigación se establece de nuestra política de investigación la política de investigación en nuestra universidad dice que cada gestión cada proyecto cada programa cada función de nuestra universidad que gestiona que elabora que busca procesos o proyectos para el desarrollo tiene que incluir el componente de investigación y esto está articulado de manera con una visión secuencial o sea con una visión para dar continuidad a los diferentes procesos que estamos haciendo en la universidad hemos realizado también aplicación de fondos concursables a nivel de Centro América y eso lo hemos hecho haciendo equipo con investigadores a nivel de internamente de nuestra universidad pero también a nivel de otras universidades tanto centroamericano pero también a nivel de Latinoamérica hemos puesto en práctica también a lo interno de nuestra universidad organizar fondos concursables para a las cuales nuestros estudiantes nuestros docentes pueden aplicar para poder hacer investigaciones hemos también asignado becas para nuestros docentes nuestros estudiantes que pueden hacer de pregrado y de posgrado para poder hacer investigaciones libres y por otro lado desde los institutos y centros que tenemos en la universidad también se ha se ha gestionado fondos y se ha ubicado fondos para hacer investigaciones libres en nuestras comunidades algunas de las buenas prácticas en esta misma pregunta también hemos generado y creo que el chill que me antecedió habla de todo el proceso de marco normativo que es necesario para en la institución o en la universidad para poder establecer para poder asignar estos para trabajar información investigación perdón entonces nosotros como universidad hemos establecido políticas de investigaciones hemos establecido reglamento agendas de investigación este reglamento de fondos concursables para poder este asegurar que esto en la universidad está reglamentado normado de cómo qué vamos a hacer cómo vamos a hacer nuestros procesos quiénes participan cómo lo hacemos con las comunidades cómo aseguramos que el consentimiento libre previo informado en nuestras comunidades la base de nuestra universidad son las comunidades y entonces cómo hacemos para poder establecer relaciones de confianza para poder desarrollar investigaciones en nuestras comunidades que son identificados por las mismas comunidades y que sirven para resolver problemas en las comunidades donde donde trabajamos y entonces eso la conformación de equipos que hemos asegurado también la combinación de equipo entre institutos y centro entre estudiantes docentes pero también sabios y sabias de nuestras comunidades y eso es con el fin de reconocer de visibilizar los conocimientos y saberes de nuestras comunidades entonces no solamente vamos a estudiar a nuestras comunidades la idea es que los comunitarios los sabios y sabias tengan participación activa y propositiva dentro de nuestros procesos de investigación y eso va con la generación de confianza para el consentimiento libre previo informado desde el diálogo de saberes entonces significa que no vamos solamente a pedir el permiso la idea es que podemos establecer diálogos de confianza con las comunidades con los líderes que viven en estas comunidades para que también estos procesos investigativos pueden ser también asumidos y apropiados por ellos mismos lo otro es que la visión que tenemos de gestionar fondos para investigación no es solamente monetario sino también tiene que ver o tenemos que asegurar en este proceso como desde la universidad aseguramos dar asesoría metodológica asegurar que nuestro docentes estudiantes o personal e instituto que están en estos procesos están en continua formación pero también que las investigaciones se hacen desde o con el manejo de enfoques diferenciales asegurar la interculturalidad asegurar la perspectiva intercultural asegurar que estas investigaciones se hacen también de la perspectiva interseccional y por último la creación de canales para o de caminos de acuerdos para poner los resultados de las investigaciones en en su a la hora de hacer la devolución o sea es lo que decíamos que es lo que decía que estos los procesos investigativos no es solamente para publicar o sea nosotros no llegamos solamente a publicar nuestras investigaciones hay que asegurar que la devolución de la información a la comunidad para que la comunidad tengan acceso a esta comunidad y se puede utilizar para tomar decisiones con respecto a la pregunta dos este perdón con respecto también la continuando con las con las experiencias hay que nosotras aseguramos tratamos de asegurar concertar previamente nuestras investigaciones con con la comunidad eso significa como como soñamos la idea esto tiene que ver con algunos de los retos o sea no lo que estamos diciendo con esto es que las investigaciones no se elaboran no se elaboran desde el escritorio no definimos temas de investigación para llevar a las comunidades uno de los retos que creemos que hay en este proceso aparte de bueno que el financiamiento está reduciendo hay mayores competencias para poder aplicar a fondos tenemos un continuo rotación de personal en nuestras universidades creemos que otro de los retos es que en este proceso podemos asegurar que nuestras propuestas de investigación pueden estar concertado previamente con las comunidades perdón porque estamos diciendo que estas investigaciones sirven para solucionar problemas en las comunidades este decimos que otro reto en este proceso es siempre que hay disponibilidad de fondos los fondos están como para hacer las investigaciones en la ciudad nuestra experiencia es que geográfica geográficamente la universidad abarca o la costa caribe abarca una gran parte de nicaragua y entonces para asegurar llegar a las comunidades donde realmente están los problemas pues los fondos tienen que estar disponible para eso o para también hacer investigaciones etnográficas o investigaciones propias decimos que hay que tener entonces recursos grandes o amplios para poder asegurar estos tipos de investigaciones cuando tenemos que ir de Portocabeza al río Coco que es casi al otro lado de Honduras pues estos procesos implican muchísimos recursos sin embargo para poder asegurar llegar a estas comunidades y realizar las investigaciones ahí pues creemos que si es necesario otro reto creemos que si las convocatorias puede estar con tiempo de implementación más abierto normalmente estos procesos están investigaciones por seis meses estamos diciendo que los tipos de investigación que hacemos desde nuestra universidad son procesos largos porque implica hacer las investigaciones y después regresar a las comunidades a la devolución pero después dar el seguimiento de qué es lo que está qué cambios en la mañana se hablaba de estas investigaciones están para hacer transformaciones sociales entonces como estas transformaciones se están realizando a partir de nuestras investigaciones de la misma manera creemos que definir prioridades de temáticas en investigación versus la necesidad que hay creo que si tenemos flexibilidad en esos temas o sea las convocatorias están abiertas y ya vienen con temas ya establecidos entonces muchas veces tenemos que forzarnos en esos temas sin dar respuesta a a nuestras a las necesidades que tenemos desde las comunidades para poder entonces decimos si estas prioridades pueden ser con mucho más flexible para poder este también creo que esta mañana se decía requerimos necesitamos de equipos de investigadores más este mixto normalmente en las convocatorias te están pidiendo experiencias de doctorales nosotros somos una investigación una universidad perdón joven y entonces nuestros equipos si es cierto tenemos un proceso de formación de doctorados pero no hemos llegado todavía entonces nuestros procesos de investigaciones de conformación de equipos multidisciplinarios son con dos docentes estudiantes y las personas de las comunidades como decía para asegurar la visibilización y la valorización de los conocimientos de los pueblos la tercera la tercera pregunta ¿cuál es la ruta para seguir? nosotros creemos que la base de esta ruta debe ser o debe ser ser consecuente o coherente con nuestra filosofía institucional no podemos este ir a aplicar a unos fondos por este por aplicar tenemos que cuidar que lo que hacemos lo que investigamos los fondos que conseguimos también responden a nuestra filosofía institucional la el el siguiente es crear las condiciones o sea significa que nuestra universidad tiene que invertir en tener recursos humanos especializados áreas este de investigaciones definidas este y con los conocimientos de nuestro pueblo con los conocimientos de nuestros de nuestros contextos o sea gente que que habla la el idioma de de las comunidades pero también que son expertos y expertas en los temas que trabajamos salud intercultural medio ambiente este perspectiva intercultural educación intercultural bilingüe y cada uno de los otros temas que podemos ir mencionando nuestros investigadores e investigadores tienen que tener continua información y actualización formación y actualización para estar también y poder competir en en estos procesos de de buscar o generar fondos ya mencionaba los documentos normativos que aseguran que los procesos de investigación están reglamentadas y los tenemos definidos aquí decimos de soñar la idea de proponer a plantear una investigación de de las comunidades con el acompañamiento de la universidad entonces cuando presentamos una investigación asegurar que esto viene con desde la desde la comunidad con en base a las necesidades de la de la comunidad construir o construcción construir equipos multidisciplinarios interuniversitarios eso ya se se mencionó aplicar a convocatoria que nos permite también una una flexibilidad de presentar temáticas de investigaciones con en base a las dificultades a los problemas de de nuestros de nuestras comunidades la gestión de de investigación la gestión de fondos este cíclicas este eso significa de cómo aseguramos en cada uno de los procesos que hacemos dar continuidad o sea continuar con los procesos que estamos haciendo en 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 los diferentes espacios donde estamos o sea no investigamos por aquí por allá por 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 todos lados sino que como desde iniciamos un proceso de investigación y de esos resultados generamos otros otros procesos y de ahí y con los con la el con el seguimiento que estamos dando ahí las transformaciones que se están dando con esas investigaciones pues nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que es lo que podemos y podemos continuar haciendo y la última pregunta este de cómo cómo aseguramos este encontrar financiamiento nosotros creemos que una de las primeras cosas que que debemos o podemos hacer es un mapeo asegurar que constantemente estamos mapeando este o haciendo un mapeo integral de dónde están de dónde hay posibilidad de fondos con con una mirada y como ya se mencionaba antes una mirada a los actores en este ecosistema del que de este que habla del cual hablamos este asegurar propuestas de investigaciones previas o sea estrategia agendas de investigaciones previas desde nuestra filosofía como universidad se ha dicho esto también de asegurar alianzas asegurar redes hermanamiento entre universidades tanto internamente de las universidades pero también a nivel de los a nivel de Centroamérica de los diferentes asegurar a establecer o elaborar ofertas de enfoques diferenciales a como a como decía temas diferentes en nuestro caso asegurar que nuestras investigaciones están hechas desde la perspectiva intercultural desde la perspectiva intercultural de género están abordando temas o problemas que tienen los pueblos indígenas en nuestras comunidades estas mismas cosas que decía aquí nosotros tenemos siempre tenemos problemas de tecnología se va la luz entonces como aseguramos que estudiamos y vamos avanzando en estos temas asegurar y eso creo que se dijo anteriormente asegurar que nuestras propuestas articulan las funciones de investigación docencia y la extensión no porque si no entonces cada uno trabajando este como aporte pues no no terminamos de aportar al desarrollo este de nuestra universidad pero va a aportar al desarrollo de la sociedad con nuestras investigaciones y por último en el tema de innovación decimos que es cierto nuestras investigaciones están realizadas o lo realizamos para hacer innovación pero también no podemos descuidar de los conocimientos tradicionales que tienen nuestros pueblos como aseguramos visibilizar estos conocimientos pero verlos también como procesos de innovación una vez que nosotros lo recuperamos hasta ahí llega mi presentación muchísimas gracias muchas gracias doctora Dickson por su presentación estaríamos dando algunos minutos para algunas preguntas comentarios y reflexiones en torno a la presentación y nos preparamos para la última ponencia y la última presentación del día sin duda esta presentación nos ubica en lo que también ya hemos venido conversando con los diferentes panelistas anteriores y tiene que ver con la investigación aplicada que genera aporte a la comunidad y como usted muy bien lo decía hay una toda una explicación ¿verdad? de cómo la filosofía institucional de la universidad se transmite y también se materializa en las comunidades y algo que nos llama la atención que también está comentado en uno de los chat es cómo soñamos la idea desde la comunidad con el acompañamiento de las universidades y el hermanamiento de otras universidades que den respuesta a las demandas de la sociedad yo creo que acá tenemos una importante reflexión ¿verdad? en torno a esta esta presentación y también una pregunta que tenemos acá bueno tenemos algunas pero vamos a enfocarnos en una por el tiempo ¿qué recomendaciones podría brindarnos para lograr esa articulación intersectorial interinstitucional multicultural que brinda el servicio a la comunidad y que devuelve también esos resultados con acciones concretas en la comunidad porque eso es bastante interesante venimos desde la investigación de la ciencia la investigación aplicada a las redes a los servicios los productos lo mencionaron la doctora Zamora el doctor Molino esa investigación que genera conocimiento y que se publica pero también tenemos este otro tipo de experiencia que nos vincula directamente con el quehacer de las comunidades con las acciones que nos permiten transformar las comunidades pero desde las comunidades con ellas y para ellas adelante doctora yo creo que una de las cosas fundamentales es como hablamos con franqueza el diálogo este las las concertaciones este este proceso que yo explicaba que todo lo que tiene que ver con el consentimiento libre previa informado tiene que ser como uno de las cosas fundamentales en nuestro proceso y cuando lo digo no es que solamente llegamos y conseguimos permiso de las autoridades lo que con el consentimiento previo libre informado significa definir o identificar eso es lo que llamamos soñar la idea identificar el problema con la comunidad y yo espero que en ese sentido articulado con otras universidades que no estamos ahí pues la tecnología nos puede ayudar de eso pero en el en el inter inter como interlocutor pues la como universidad como huracán puede servir de interlocutor para poder asegurar esto todo el tema multicultural multietnico creo que también es lo que decía que tenemos que asegurar la los estudios los enfoques diferenciales y donde vamos a hacer nuestras nuestras investigaciones porque si no entonces todas estas cosas que estamos diciendo no no lo no 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 se no se concretiza no se y otra otro tema es la apropiación o sea como las comunidades como las personas con quienes nosotras trabajamos se apropian de esos resultados de las investigaciones o sea la idea es que las investigaciones sirven para que ellos pueden hacer después gestiones incidencia para resolver estos problemas que encontramos en esas investigaciones o que las propias el proceso de la investigación que que hacemos terminan con un plan de acción para poder resolver algunos de los problemas que encontramos en las en las investigaciones pero pero sí la como decía pues la el punto de de partida es la el respeto el diálogo horizontal la franqueza el crear confianza en las comunidades y la vinculación que desde de 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 en tiempo pues las universidades en el caso que nosotras tenemos con las comunidades excelente muchas gracias finalizamos con un comentario verdad que tenemos acá en el chat de Carmen López Palacios excelente ponencia estimada doctora Bernandine Dixon conjuntamente trabajamos en el marco del consorcio de universidades públicas con investigación con enfoque de género e interculturalidad tan interesante y urgente para la región centroamericana y saludos desde la universidad Udelas de Panamá también tenemos muchas felicitaciones en el chat verdad de otros compañeros hacia la presentación y a los panelistas bien tenemos la última presentación a cargo del doctor Daniel Samol Lois de la asociación Columbus quien nos va a compartir en este caso en qué consiste la iniciativa de Columbus Brokers y cuál es su apreciación con relación al acceso a fondos para investigación y en la región centroamericana y el Caribe y cómo potenciar estas oportunidades leemos un poco de la hoja de vida de nuestro querido doctor Daniel sociólogo con estudios de posgrados en ciencias políticas en Alemania desde 1995 el director ejecutivo de la asociación Columbus red multilateral euro latinoamericana pionera en la cooperación universitaria entre líderes universitarios fue director fundador del instituto superior Mario Boella de tecnologías de la formación y comunicación director de redes de internacionalización en Fondaisoini Torino Grayless ambas en Italia y director del foro euro latinoamericano para el desarrollo regional basado en la innovación desde noviembre del 2011 es profesor del programa internacional MBA y director ejecutivo trabajando con equipos de alta dirección en estrategia y desarrollo organizacional así como la toma de decisiones en situaciones complejas también es colaborador virtual de la fundación conocimiento y desarrollo de Barcelona y ha escrito libros y artículos sobre género y gestión universitaria co director de reformas gubernamentales en los sistemas universitarios europeos el caso de Australia Dinamarca Finlandia Francia Holanda Portugal Spinger 2018 y coeditor con Paola Andrea Ramírez de ciencia abierta reporte para tomadores de decisiones segunda edición abril 2019 y ciencia abierta para América Latina en noviembre del 2021 ambos publicados por UNESCO Montevideo doctor Daniel Smolovich bienvenido y repito las preguntas que se han planteado para esta presentación obviamente incluye las anteriores y estaríamos conociendo en qué consiste la iniciativa Columbus Broker y cuál es su apreciación con relación al acceso de los fondos de investigación para la región de Centroamérica el Caribe y cómo podemos potencializar estas oportunidades adelante doctor muchas gracias moderador ¿me escuchan bien? excelente se escucha muy bien y se ve la presentación muy bien bueno yo agradezco ante todo a ZUCA que es la decana de las instituciones de universidades de América Latina es nuestra hermana mayor nosotros tenemos solo 35 años y también agradezco a la gente que todavía está ahí porque estamos excediendo exentos del tiempo previsto yo agradezco mucho y espero que esto valga la pena voy a aprovechar porque ustedes ven que en las introducciones a este panel y también en los panelistas hay muchos temas que se están que son recurrentes ¿no? cómo articular procesos cómo tener capacidad para encontrar oportunidades cómo armar portafolios de investigación la interdisciplina masa crítica el tema incluso ahora la última presentación el tema de tener ofertas diferenciales articular las funciones de enseñanza investigación o sea son temas recurrentes pero yo voy a focalizarme en lo que la asociación Columbus hace entonces para eso hay que entender que somos una red ya muy consolidada como digo 35 años de 40 universidades en 13 países de Europa y América Latina operamos de aquí miembros de ZUCA están la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua operamos en un entorno con universidades con las que trabajamos en proyectos concretos ahí ustedes tienen algunas y también en un entorno que va mucho más allá de de las universidades propiamente dichas ¿no? ahí hay instituciones con fondos europeos etcétera y esto ya indica algo que es que nosotros estamos muy focalizados sobre la cooperación Europa América Latina y en el desarrollo de las instituciones entonces esto me va a permitir focalizar un poco lo que se ha repetido aquí el tema de la interacción enseñanza investigación tercera misión no usamos la palabra extensión nos parece que es una categoría residual que no dice nada pero en todo caso voy a focalizarme en lo que hacemos en el área de investigación pero ustedes ven que ahí en el corazón de este proceso están todos los temas de gobernanza y gestión que es lo que explica un poco nuestro acrónimo Columbus es un acrónimo que quiere decir Collaboration in University Management a Bridge Between Universities and Scholars estamos en París acá está la imagen de la Torre Eiffel que está delante de nuestra oficina y estamos con oficinas en Ginebra y en Bogotá entonces la pregunta es yo le pregunté a Francisco Alarcón con una amistad de muchos años cuál es el porcentaje de inversión en América Central y me dio una cifra que es muy baja 0,13% de promedio evidentemente hay países como Costa Rica que invierten más Panamá seguramente otros mucho menos entonces un poco la apreciación nuestra sobre lo que hacemos parte de la vista que en general en América Latina la inversión en investigación es marginal pero esto es un poco la visión nuestra esto no significa que las universidades no puedan tener una inserción a la media si hacen un buen trabajo hay dos factores que en nuestra experiencia favorecen una mejor inserción internacional de la investigación el primero es la capacidad de atraer retener y potenciar el talento de buenos investigadores sin ellos no se puede hacer nada y sobre todo si tienen experiencia internacional las intervenciones que me percibieron es un poco también cómo se hace para tener esta formación capacitación mentorías etcétera y el segundo factor que es lo que voy a hablar ahora es la capacidad de desarrollar una estrategia institucional a nivel de las universidades que vaya más allá de iniciativas individuales de los investigadores aunque se apoye sobre ellas la estrategia institucional para nosotros tiene que ver con tres elementos y esto es lo que ustedes tienen que ver ahora que nosotros a diferencia de los panelistas que me precedieron no somos una institución sino somos una asociación que apoya el desarrollo de universidades que están en situaciones muy distintas con perfiles distintos etcétera este triángulo sintetiza un poco la estrategia nuestra de brokers que es una de las preguntas que me pusieron ustedes tienen ahí que el triángulo de oro que llamamos significa primero conocer las oportunidades de financiamiento pero esto es importante hacerlo mucho antes de que estas son publicadas porque cuando salen publicadas las oportunidades ya es muy tarde sobre todo si son proyectos como los que nosotros trabajamos proyectos europeos que son muy competitivos entonces es muy bueno saber ya y hay forma de hacerlo hay forma de saber mucho antes de que salgan publicadas las convocatorias donde van a estar las convocatorias donde van a ser puestos los fondos y los financiamientos la segunda pata del triángulo es identificar las competencias de la universidad es lo que recién Bernardina nos decía con el tema de ofertas diferenciadas o sea en cualquier proyecto puede haber falta ingenieros químicos ingenieros químicos en Europa hay muchos lo que no hay a veces es ingenieros químicos que están operando en un contexto como el de América Central o el de América Latina en general que tiene acceso a ciertos recursos a datos y a otras cosas que no están accesibles desde Europa entonces la clave es saber qué es lo que hace que una oferta de un académico de un grupo de una universidad en América Latina en América Central puede ser atractiva y puede ser invitado a participar en proyectos la tercera pata de este triángulo es con quién trabajar cuáles son los socios potenciales también tenemos estrategias de cómo enriquecer el capital relacional de los académicos en nuestras universidades este es el triángulo que trabajamos y que explica lo que es la actividad de Columbus Brokers es un programa que lo que hace es para fomentar la colaboración entre América Latina y Europa en materia de investigación e innovación lo hace mediante el refuerzo a las capacidades institucionales entonces en general los académicos no tienen mucho tiempo lo que hacemos es formar este número ya está desactualizado tenemos un número de 85 90 Brokers en 27 universidades de América Latina que son personas que a veces son académicos a veces son personas de un perfil más administrativo que lo que hacen es apoyar la actividad de los académicos enseñándoles cómo encontrar los financiamientos cómo ofrecer sus competencias y cómo saber con quién trabajar cómo aumentar su capital relacional sobre esto hemos montado una red de vicerectores de investigación de las universidades participantes porque esta interacción entre el nivel más operativo y el nivel político para nosotros es una de las claves de éxito es el vínculo entre las políticas y las operaciones a veces hay políticas sin operaciones a veces hay operaciones sin respaldo político y eso no funciona ni lo uno ni lo otro entonces esto es un servicio que hemos hecho de capacitación en Horizonte Europa se ha mencionado esto varias veces también para apoyar una estrategia de internacionalización hemos también discutido con gobiernos como el caso de Chile-México el tema de cómo se accede a estos fondos o con Alemania etcétera etcétera pero esto es una actividad que nos da mucha satisfacción estas son las áreas en las que las universidades miembros de Columbus han indicado que son sus prioridades hay cuatro grandes capítulos sostenibilidad medioambiental sociedades inclusivas salud y transformación digital esto coincide con algunos de los seis clústeres en los cuales la Unión Europea fomenta la cooperación internacional dentro del programa Horizonte Europa todo está abierto a la cooperación internacional algunas la cooperación con terceros países como los de América Latina y el Caribe está buscada deseada y dentro de eso entonces también es un poco encontrar cuáles son esas redes cuáles son esas convocatorias y cómo penetrar esto responde a una encuesta que hemos hecho aquí está un poco lo que está atrás de esta identificación donde ahí ustedes tienen áreas muy concretas seguramente muchas de estas son familiares para ustedes migrantes irregulares qué es lo que puede ofrecer América Central lamentablemente sobre esto protección de lenguas Bernardino habló de esto y el tema de riesgos climáticos también se habló de esto biodiversidad sistemas alimentarios agricultura el tema de salud enfermedades infecciosas aquí hay mucho para trabajar otra cosa que hacemos es hacemos pasantías en Bruselas durante dos meses gente de nuestras universidades va se instala para entender cómo es el mundo de la investigación europea hay todo un periodo de preparación para ir ahí un periodo de acompañamiento ahí después un periodo de seguimiento y en general todas las universidades que han participado en este programa todas menos una han sacado proyectos europeos la segunda imagen que quiero mostrar tiene un poco que ver con lo que ustedes los panelistas han dicho es hemos trabajado recientemente en un proyecto europeo con nuevas universidades en lo que son la creación de Search Conference Search Conference es una forma de fortalecer la investigación y la innovación a través de la colaboración con actores externos para responder a desafíos locales esto quiere decir no es el trabajo con un actor local simplemente es identificar lo que hemos hecho es identificar problemas muy importantes voy a dar ejemplos estas son algunas universidades en las que estamos hemos trabajado y a partir de eso la universidad valoriza su contribución articulando una colaboración público-privada doy ejemplos Puebla México la Food and Drug Administration de Estados Unidos ha cortado la exportación de productos agrícolas de productos frescos poblanos por un tema de contaminación es un problema muy grande esto es recursos trabajo ingresos salud de la población bueno esto es un como yo suelo decir todos estos problemas son problemas que reflejan que a menudo el mundo tiene problemas pero las universidades tienen departamentos tienen facultades que ya se habló un poco del valor de la interdisciplina entonces aquí hemos descubierto una forma de articular públicos-privados porque esto empezó con los químicos y con la gente de alimentación y los microbiólogos y ya rápido nos fuimos a la gente de derecho porque es un tema de normativa y a la gente de salud pública y nos hemos ido a la gente de ingeniería desde el punto de vista de infraestructura etcétera 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 doy otro ejemplo muy buen ejemplo Nacional del Sur el uso de petroquímica y el problema de sustentabilidad bueno a raíz de esto se está ya trabajando con un grupo de empresas muy fuertes el tema de economía circular entre empresas yo puedo dar muchos ejemplos pero esto es para que ustedes vean que hay un trabajo muy interesante ahí es una metodología nosotros hemos aplicado hemos hecho incluso una capacitación en ese sentido para terminar se habló del tema de ciencia abierta lo mencionó el vicerector Jorge Herrera Munirio nosotros hemos asesorado la UNESCO en temas de ciencia abierta para la declaración del 2021 hemos hecho tres documentos y después hemos hecho para América Latina un raja de ruta para de alguna manera aconsejar a los gobiernos de América Latina cómo avanzar en ese tema en fin yo me limito a esto porque es lo que creo que puede ser diferencial respecto de lo que los comentarios de las personas que me precedieron muchas gracias muchas gracias doctor Daniel por su presentación y esa visualización ¿verdad? de cómo la asociación Columbus ha venido aportando en diferentes universidades y ya usted lo mencionaba aproximadamente 40 universidades que están trabajando en la región algo bastante interesante ¿verdad? que retomamos también de algunos comentarios que hemos tenido es como ese triángulo de oro ¿verdad? se puede ver desde la aplicación práctica en las diferentes universidades y en torno a esa estrategia identificada de colaboración nosotros también tenemos una una pregunta en base a su experiencia con las diferentes universidades esa capacidad usted mencionaba tres factores ¿verdad? para poder potencializar la investigación y que tiene que ver con la capacidad de desarrollar iniciativas institucionales una estrategia institucional que tiene que ver con la identificación de oportunidades de financiamiento la identificación de ofertas diferenciales y los socios potenciales en base a esa experiencia a nivel regional ¿cómo qué recomendaciones brindaría a las universidades miembros del SUCA en cómo fortalecer esa y potencializar esos buenos investigadores ¿verdad? ¿cómo aparte de la capacitación dónde buscar dónde encontrar ese fortalecimiento de capacidades de acuerdo a las líneas de investigación de acuerdo a los intereses institucionales de acuerdo al contexto que vive cada una de las universidades en los diferentes países de la región ¿cómo potencializar por dónde empezar? ¿qué recomendaciones podríamos tener en torno a ese comentario? gracias a ver el dato que me compartió Francisco Larcón del 0,13% de promedio en América Central ya indica claramente que hay que focalizarse es decir que no puede haber una estrategia de café para todos esto no significa que el 100% de los recursos o pocos recursos disponibles sea solamente para un par de áreas habría que dejar un poco de un margen pequeño para iniciativas que puedan surgir y emerger pero la primera recomendación que yo haría es que las instituciones tienen que saber dónde pueden aportar valor teniendo en cuenta la agenda local y también la agenda global porque si uno no focaliza también en lo global muy difícilmente pueda atraer o hacerse invitar para trabajar en proyectos internacionales la segunda cosa que yo creo que SUCA puede hacer muy bien es aprovechar la masa crítica que tiene entre de las instituciones que son miembros de SUCA o sea yo trataría de fomentar la creación de esta masa crítica tal vez ustedes ya lo estén haciendo y pido disculpas por mi ignorancia pero trataría de ver en un área específica cambio climático alimentación salud etcétera cómo poder hacer para ustedes presentarse ante la investigación internacional con una oferta que vaya más allá de una institución que sea complementaria evidentemente esto es todo un tema de ingeniería cómo armar algo que sea complementario sinérgico sin que esto perjudique el perfil de cada una de las instituciones esto es lo segundo y lo tercero yo creo que a ver si la investigación es aleatoria los resultados nunca son claros por anticipado es un tema de inspiración y es un tema de talento pero también es un tema de gestión y gestión significa organización significa tener las ideas claras saber cómo va el mundo etcétera entonces por supuesto nosotros en lo que podamos compartir esta experiencia con ZUCA si podemos crear las condiciones adecuadas con mucho gusto lo podemos hacer lo segundo que quiero decir también es de vuelta esta esta imagen que yo mostré de la search conference en Budo hemos aprendido muchas cosas en esto venimos haciendo esto desde el año 1998 pero esta experiencia en varias universidades en muchos contextos distintos nos ha enseñado algo muy importante que es que el contacto directo entre los académicos y las personas de afuera es algo que genera un cambio muy importante en la cabeza de la gente porque es otro tema del cual yo no he hablado se ha mencionado y es una cosa que también habría que ver revisar hay en la investigación en la evaluación de los académicos hay incentivos perversos esos incentivos perversos tienen que ver por ejemplo con la valoración excesiva unilateral de publicaciones y sobre todo de tener en cuenta el índice de citaciones hay una alianza en este momento vuestro documento importante en este sentido hay una alianza de 344 organizaciones en 45 países que ya dice no más rankings no más valorar lo que hace una universidad por los rankings etcétera o sea hay que darse cuenta que el mundo va para otro lado y que hoy se valora mucho el tema del impacto económico social etcétera de la investigación y el tema de ciencia abierta por ejemplo ciencia abierta es algo que las instituciones tienen que valorarlo en la carrera académica en la progresión hay algo que está implícito también en las intervenciones de las personas que me precedieron sobre todo creo que la doctora Maite hay un tema de riesgo toda esta investigación es muy competitiva entonces si el riesgo significa que no se reconoce el error porque el error también se aprende del error hay que reconocer también el esfuerzo y el aprendizaje por el error en fin es una respuesta muy compacta para un tema muy complejo pero que me da gusto poder decir algo más sobre eso gracias muchas gracias doctor y efectivamente también nos ha hecho un panorama general de algunas aportaciones que durante esta mañana se han declarado sin embargo también es importante evidenciar que estamos ante un ecosistema de investigación que se articula con el contexto y que el factor de una del potencializar una cultura investigativa en las universidades que genera un alto valor un impacto hacia esos planes nacionales e internacionales de desarrollo humano sostenible social y económico pero que también aporten a las agendas de investigación un dato interesante es que del 100% de las investigaciones que se publican en Latinoamérica y el Caribe solo un 5% aportan a la ciencia ¿verdad? y eso es algo que nosotros tenemos que como reto y todas las instituciones a nivel de educación superior universidades y asociaciones pues trabajar y fortalecer a ver si puedo agregar algo yo creo que hay hay muchos mitos en todo esto trato de ser provocativo por ejemplo el valor de las patentes hay países como España que invierten más en patentar que en la recuperación financiera de esto hay que ver no quiere decir que las patentes o sea ahí ustedes tienen un ejemplo hermoso en Costa Rica con todo lo que es la industria de la de la ingeniería de 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 artefactos etcétera para la salud la bioingeniería no sé cómo cómo llamarlo ahora este ahí hay hay mucha cosa que también da lugar para patentes es una cosa no quiere decir que estoy contra las patentes pero es un mito otro mito es el tema de la dicotomía entre investigación básica e investigación aplicada eso no existe más lo que hay es investigación estratégica que está en un nivel medio y que necesita de la investigación básica para alimentarse y también necesita de una aplicación concreta hay muchos mitos que hay que revisar yo creo que un consejo es abrirse al mundo abrirse a lo que pasa porque entonces uno ve que el mundo es muy diverso y que hay muchas formas de trabajar distintas hay otro problema más que hay que los problemas sociales son muy importantes las ciencias sociales tienen una posición muy defensiva o no nos escucha no nos financia a ver una de las fuentes de innovación más importantes son el tema de los cambios demográficos porque esto da lugar a muchas cosas y ahí las ciencias sociales tienen mucho para decir en fin quise decir simplemente tres cosas que yo soy mitos que hay que tratar de reconsiderar excelente doctor muchas gracias y bueno para finalizar estaríamos dando la gracia verdad a los diferentes panelistas por sus excelentes presentaciones y aporte a esta temática teniendo muy claro de que después de estas presentaciones pues se van a promover diferentes acciones que articulen el accionar de las universidades y los miembros del SUCA y que también nos permita fortalecernos desde la investigación para las diferentes acciones institucionales daríamos la palabra al doctor Francisco Alarcón secretario general adjunto y director académico del SUCA para que nos brinde las palabras de clausura de esta actividad adelante doctor Alarcón muchas gracias doctor tercero bueno en primer lugar muy buenos días a todos días casi buenas tardes pido disculpas porque nos hemos extendido un poquito pero yo creo que ha sido muy interesante un saludo al doctor Daniel Samoylovich a quien tenía muchos años de no verlo me da muchísimo gusto escucharte Daniel muchísimas gracias por contribuir esta mañana con nosotros mis felicitaciones y gratitud a la UNAM Managua como universidad organizadora y anfitriona de este foro virtual especialmente mis felicitaciones al doctor tercero por esta excelente conducción que ha hecho del panel a los expositores por sus valiosas contribuciones de esta mañana así como a la audiencia verdad que con sus comentarios y preguntas han contribuido al desarrollo fructífero de esta actividad yo percibo que hay consenso o al menos la mayoría de los presentes coincidimos en que la investigación científica el desarrollo tecnológico la información confiable el conocimiento científico oportuno son elementos necesarios y cruciales para enfrentar y superar con éxito los principales problemas ambientales económicos sociales y políticos de los países centroamericanos muchos estamos convencidos de que la ciencia y los científicos pueden hacer una contribución muy grande para afrontar y superar estos problemas y la experiencia internacional nos ha mostrado el enorme potencial existente en la ciencia la tecnología y la innovación para impulsar el desarrollo y el bienestar de los países pero tristemente como ya lo adelantaba Daniel tristemente este potencial ha sido muy subestimado e incluso ignorado en la mayoría de países centroamericanos esa es la verdad esto se refleja en los bajísimos niveles de inversión en ciencia y tecnología en los países de la región de tal forma que el gasto en investigación y desarrollo en centroamérica y república dominicana según Centro Mipe publicado por el SICA en el dos mil veintiuno corresponde en promedio como yo le adelanté la cifra a Daniel en promedio a un cero punto trece por ciento del producto interno bruto de la región lo que contrasta grandemente con países como bueno podemos mencionar Israel que es uno de los países con mayor nivel de gasto en investigación y desarrollo con una inversión del cuatro punto tres por ciento de su PIB entonces invertimos muy poco hay pocos recursos de nuestros pocos países invertidos en ciencia asimismo es muy escaso el grado de involucramiento que se ha otorgado a los científicos y a la ciencia en la definición y en la implementación de políticas públicas en planes de inversión y desarrollo y en la toma de decisiones en general en los países de nuestra región estamos convencidos de que esto no sólo puede sino que tiene que cambiar experiencias exitosas en algunos países de nuestra región nos muestran que en la medida que logramos alinear mejor nuestras capacidades nuestros intereses y propuestas de investigación con las necesidades y problemas que más agobian diariamente a la mayoría de los ciudadanos de nuestros países en esa misma medida las probabilidades de tener acceso a fondos públicos importantes para la investigación científica desarrollo tecnológico e innovación aumentan significativamente me refiero a problemas tales como poner algunos ejemplos el tráfico en las ciudades ustedes saben que en Centroamérica en nuestras ciudades hay tremendos problemas de tráfico el transporte público el suministro de agua potable en las ciudades el manejo de desechos y aguas hervidas la seguridad ciudadana las extorsiones y las maras o pandillas la seguridad alimentaria y nutricional principalmente en el corredor seco centroamericano en el medio del cambio climático el empleo y la migración los sistemas de salud los sistemas de pensiones y jubilaciones el fracaso escolar y los pobres resultados de aprendizaje del sistema educativo entre muchos otros problemas más entonces en la medida que alineamos nuestros intereses de investigación y nuestras capacidades a los problemas que al ciudadano de la calle de todos los días le agobian y le preocupan en esa medida la obtención de recursos públicos para nuestras investigaciones aumenta similar situación ocurre con las necesidades y problemas de las empresas en ámbitos como el acceso a nuevos mercados desarrollo de nuevos productos y servicios productividad logística digitalización y automatización desarrollo de su fuerza de trabajo entre varios otros y su relación con la disponibilidad de fondos privados para ciencia tecnología e industria por otra parte nuestros países son pequeños con muy escaso número de investigadores centros de investigación y recursos destinados a la ciencia pero si dejamos de vernos como países aislados y comenzamos a vernos como región si nos organizamos y encontramos la manera de realizar verdadero intercambio y colaboración científica regional podríamos en los próximos años alcanzar masa crítica en algunas áreas de conocimiento y hacer contribuciones más significativas y de mayor impacto e incidir de mejor manera en los tomadores de decisiones de nuestros países centroamericanos algunos pasos importantes en esa dirección ya se han iniciado en América Central con la creación de espacios permanentes de encuentro diálogo y colaboración entre secretarías nacionales de ciencia y tecnología como se le llama también articulados y organizados en CTCAP la comisión de ciencia tecnología de América Central y Panamá por un lado y universidades públicas y sus centros de investigación de los países de la región organizadas y articuladas por medio del SUCA y del CIRCIC por el otro cosa que antes no se daba pero recientemente comienza a darse es decir los principales centros de investigación e investigadores y los organismos gubernamentales que orientan promueven e impulsan la ciencia y la tecnología en los países de la región centroamericana ese espacio de diálogo no existía hasta hace muy poco me refiero al consorcio conformado por el SUCA la CTCAP la Secretaría General del SICA del Sistema de la Integración Centroamericana la CENACY de Panamá y la CENACY de Guatemala consorcio que con el apoyo financiero del Centro de Investigación Internacional para el Desarrollo IDRC del Gobierno del Canadá ha venido trabajando hemos venido trabajando juntos en numerosos proyectos regionales orientados a incentivar y fortalecer estos espacios de intercambio y colaboración científica regional entre países centroamericanos y como otros países de fuera de América Central actualmente este consorcio trabaja en un importante proyecto liderado por cierto por el SUCA como ustedes conocen orientado a impulsar y fortalecer redes y proyectos regionales de investigación de intercambio y de colaboración científica así como a la identificación de capacidades y recursos existentes en nuestros países para diseñar estrategias para su futuro alineamiento y articulación regional esto lo estamos haciendo junto con los ministerios de ciencias con las secretarías nacionales de ciencias y con el SUCA y la secretaría general del SICA con los recursos que ya disponemos para este propósito simultáneamente este mismo consorcio trabaja en otro importante proyecto esta vez liderado por SENA CIT de Panamá orientado a desarrollar e implementar una política regional centroamericana de ciencia tecnología e innovación abiertas y al diseño de indicadores y mecanismos para monitorear y evaluar su implementación estas experiencias comienzan a mostrarnos a todos que juntos somos más fuertes y que existe un enorme potencial en el diálogo el intercambio y la colaboración científica entre países e investigadores y organismos gubernamentales centroamericanos además este consorcio y sus proyectos nos está permitiendo comenzar a construir una visión común y a crear mecanismos y herramientas que nos hagan posible más adelante alinear nuestros propios recursos financieros para seguir impulsando apoyando y fortaleciendo conjuntamente el diálogo el intercambio y la colaboración científica entre países centroamericanos y con el mundo si invertimos poco en nuestros países en materia de ciencia invertimos aún menos en el intercambio y la colaboración entre países a nivel centroamericano a nivel regional y eso lo pretendemos cambiar con estos proyectos que estamos impulsando en estos en este consorcio estamos aprendiendo que si nos organizamos colaboramos y nos presentamos juntos como región centroamericana nos hacemos más diversos más capaces y más fuertes y mejoran significativamente nuestras oportunidades de gestionar juntos recursos internacionales para la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación en beneficio del desarrollo y la integración regional de nuestros países y el bienestar de nuestros pueblos termino mis palabras reiterando mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ustedes por el tiempo dedicado a este evento esta mañana les deseo un feliz y fructífero día bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias muchas gracias estimado doctor Francisco Alarcón por sus palabras inspiradoras retadoras y alentadoras evidentemente desde la región pues tenemos que trabajar más articulado y nosotros queremos finalizar este espacio considerando que deben de haber otros espacios que nos permitan desarrollarnos y también nos permitan articularnos como región tenemos grandes avances pero también tenemos retos importantes y esperamos de que esta actividad ¿verdad? haya sido de suma importancia tenemos buena conexión todavía eso significa que el tema de gran interés hay muchos comentarios en el chat que ya por el tiempo no podemos leer sin embargo agradecemos a todas las autoridades del SESUCA que están apoyando esta actividad y en nombre de nuestra vicerrectora de gestión del conocimiento y vinculación social la doctora Daira Brandón y en nombre de nuestra rectora y presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua la doctora Ramona Rodríguez Pérez agradecemos por participar en esta actividad y en nombre del equipo de la dirección de investigación hipocrado que lidera la doctora Xiomara Videa muchas gracias por esta actividad y tengan todos muy buenas tardes hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!